... Bueno pues dispuestos estamos nosotros para contarles... ...la Feria de Puente y Campamento... ...la Feria de la Bahía Cabalgata, noche de Cabalgata... ...una noche muy participativa... ...¿por qué? Pues porque hace un ambiente maravilloso... ...empezamos con todos ustedes a contarles... ...esta feria maravillosa, la Feria de la Bahía... ...vamos a ello. Y vamos a entrar ya en la coronación... ...y la imposición de bandas a la Corte Infantil... ...pido a la delegada de fiestas, a María del Mar... ...Collado de Segovia, que suba al escenario... ...para la coronación e imposición de banda... ...y comenzamos llamando al escenario... ...a la Reina Infantil 2023, María Vallejo Rodríguez... ...que María pues va a coronar a Leire Dorado Lozano... ...pedimos a las dos reinas, entrante y saliente... ...que estén en el centro del escenario... ...y la delegada va a hacer ese acto... ...de el paso de corona de la Reina 2023... ...María Vallejo Rodríguez... ...que pasa la corona a Leire Dorado Lozano. ¡Fuerte aplauso! Ahora sí, despedimos a la Reina 2023... ...María Vallejo Rodríguez con su ramo de flores... ...entrega a la delegada... ...sí, bueno, vamos a ponerle... ...vamos a subir al escenario que está la pobre ahí además... ...que se le ha caído lo que es la flor a una de ellas... ...está nerviosilla. Ahora sí, vamos a imponer la banda... ...que nombra oficialmente... ...a la Reina 2024... ...Leire Dorado Lozano... ...y le entregamos su ramo de flores... ...la foto... ...cominando, caminando por solito... ...a mi cara, mi hijita... ...que está la verdad del río... ...toma, toma, toma... ...toma, toma... ...toma, toma... ...toma, toma... ...toma, toma... ...toma, toma... ...toma, toma, toma... ...bien, pues vamos a seguir contándoles a ustedes... ...lo que es la Feria de Puente... ...la Feria de Campamento... ...la Feria... ...de lo que es la Bahía de San Roque... ...y lo hacemos con la Reina Mayor... ...y la Reina Juvenil de la Feria de Campamento... ...en este caso... ...madre e hija... ...mira qué cosa más bonita, ¿no?... ...Sabrina González Vallejo, muy buena... ...Hola, buenas noches... ...¿qué tal, cómo estamos?... ...muy bien, muy contenta... ...sí, ¿no?... ...comenzando la Feria, pero bueno... ...sí... ...comenzamos con la coronación... ...¿no, nervios o qué?... ...sí, sí, no, nervios no, ninguno... ...muy bien... ...¿de campamentos eres...? ...yo me he criado en Miraflores... ...pero después nos venimos aquí... ...aquí nos hemos criado ya toda la vida, ¿ya?... ...¿y qué tal, bien?... ...bien... ...en campamentos... ...muy bonito, muy tranquilo... ...¿verdad?... ...con la playita al lado... ...tengo muy buena gente... ...eso es lo bueno, ¿verdad?... ...sí... ...de reunirse de buena vibra... ...sí, sí, sí... ...hombre, es lo importante, ¿no?... ...de estar con buena familia... ...exactamente... ...bueno, ¿y cómo ha sido eso de ser reina?... ...porque mi niña salió reina infantil... ...y mi niña quería que yo me presentara con ella... ...y entonces le dije... ...cuando tú seas grande... ...que yo tenga la edad... ...pues ya me presento contigo... ...anda... ...y ya me presenté, ¿eh?... ...y bien, ¿no?, la experiencia, ¿qué tal?... ...bien, muy bien, muy bien... ...muchos nervios o qué?... ...nada... ...nada, ¿no?... ...nada, ¿no?... ...muy bien... ...¿lo pasaste bien arriba?... ...sí, estuvo muy bonito, ¿eh?... ...el escenario estuvo precioso... ...bueno, claro, es que... ...habéis estrenado un escenario... ...habéis ido a la vuelta ruso, ¿no?... ...digo... ...que está nuevecito ese edificio... ...y lo bonito que ha quedado todo... ...precioso, muy bonito, ¿verdad?... ...¿cómo es campamento?... ...tú que vienes de otro sitio?... ...campamento tranquilo... ...muy bonito... ...¿cuánto tiempo llevas tú aquí?... ...pues 20 años por lo menos... ...¿20 años ya en campamento?... ...20 si no más... ...muchas ferias ya tu vivida?... ...muchas ferias, ¿eh?... ...muchas ferias... ...porque, bueno, hablábamos antes con él... ...con Carlos, que fue quien dio... ...el pregón, que él ha sido muy participativo... ...en todo... ...organizando también la feria... ...y tú te acordarás del casino... ...te acordarás de... ...de todo, vamos, la plazoleta del médico... ...vivía mi bisabuela... ...ahí en esa plazoleta... ...que ya llevamos, mi padre y todo... ...llevan años y años aquí ya... ...que habrá que reconocer eso... ...algún día, ¿no?... ...como gente del pueblo de siempre, ¿no?... ...y oye, criar a los niños es estar con la... ...disfrutando ahora de... ...pues yo creo que mis hijos es la feria que más disfrutan... ...sí, ¿no?... ...porque entre que están con sus amigos... ...con la gente conocida y todo, se lo pasan mejor... ...y a ti qué es lo que más te gusta de la feria?... ...a mí, pues disfrutarla... ...¿todo?... ...todo, todo, disfrutarla... ...y a la de reina más todas... ...y a la de reina hay que aportar más... ...ahora todos sitios, ¿no?... ...digo... ...a todos los actos... ...pues sí... ...pero, ¿con qué te quedas tú?... ...el Día de la Mujer?... ...pues el Día de la Mujer... ...el Domingo Rociero... ...el Domingo Rociero, muy bonito... ...ese día se disfruta mucho... ...tenemos que ir a la iglesia... ...llevarle una ofrenda a la Virgen... ...la Virgen del Carmen... ...sí... ...marinera, marinero... ...y los fuegos tan bonitos también... ...hombre, también, también... ...es que tiene muchas cosas... ...este rinconcito, ¿verdad?... ...pues sí, la verdad es que sí... ...y la gran suerte de tener la playa encima... ...y cerquita... ...eso es un lujo... ...hombre, pues sí, la verdad que sí... ...¿quieres saludar a alguien?... ...pues a tu campamento... ...hazle la invitación... ...¿qué le dirías tú a la gente de campamento?... ...pues que disfruten mucho de la feria... ...y la que no son la gente de campamento que vengan... ...y la que no sean de campamento que vengan, claro... ...eso sí... ...y también me gustaría decir... ...que antiguamente pagaban los trajes... ...no sé quién lo pagaba... ...se es alguien lo pagaba... ...y este año mi niña no tenía compañía antes de edad más... ...por no pagarse la gente los trajes... ...porque los trajes valen caros... ...y todo el mundo no tiene dinero para pagar los trajes... ...pues si antes es que ha cambiado tanto las cosas... ...hombre, porque ya el primero se lo pagó César... ...ni tiempo de eso, ¿no?... ...siete años... ...ah, siete años... ...si eso ha sido a partir del COVID que han dejado de pagarlo... ...es verdad... ...porque antes lo pagaban ellos... ...y la gente claro, pues no se ha animado a apuntarse por eso... ...porque no hay dinero... ...porque claro, todo cuesta, es verdad... ...es que el hecho de... ...y después salir... ...y después que tiene todo... ...sus gastos y demás, ¿no?... ...en sí... ...pues si, yo que vendo tela digo... ...bueno, pues voy a aprovechar y vamos a hacer los trajes... ...porque yo como vendo las telas... ...pues digo, pues venga, vámonos... ...¿y tú has confeccionado los trajes?... ...no, me lo ha confeccionado una mujer... ...ajá... ...pero los de ellas también, ¿no?... ...el de ella también... ...el de ella también... ...qué bonito, ¿eh?... ...gracias... ...el de ella es precioso... ...es tuyo, digamos... ...el diseño... ...las telas son mías, vamos... ...las dos y los diseño también... ...ajá... ...pues mira qué bien... ...que te puedes ganar la vida con ello tú, ¿eh?... ...pues sí, yo le he hecho a mi hija... ...que estudie diseñadora y yo... ...aprendo a cocer... ...a cortar las telas... ...claro, no, ya me meto a cocer también y aprendo... ...claro que sí... ...pues mira, nunca es tarde para nada... ...hombre, claro... ...es reina mayor, mira... ...muchas gracias, pásatelo bien... ...pues sí, gracias a ti... ...pásatelo bien, de verdad... ...y vamos a conocer a tu hija... ...eh, muy guapa también... ...y que se llama, bueno, pues... ...eh... ...Yuna Lai, lo voy a decir bien, eh... ...Martínez González... ...¿qué tal estás? Buenas noches... ...cuéntame... ...bueno, aquí... ...yo sigo nerviosa, mi madre no... ...yo sigo nerviosa... ...¿y por qué?... ...si ya pasó todo... ...ya, pero... ...la ilusión, los nervios... ...yo creo que nunca se pierden... ...fue bonito el acto de coronación... ...demasiado... ...sí, ¿no?... ...siempre... ...siempre se vive... ...muy bonito... ...que lo esperabas tú así, porque... ...es verdad, yo... ...yo lo digo mucho con las... ...con las chicas, ¿no?... ...cuando... ...estás de fuera en un momento dado... ...¿no?... ...eh... ...arriba todo es diferente... ...es distinto, ¿verdad?... ...es distinto... ...a ser la protagonista... ...aunque tú ya de eso sabías... ...ya... ...pero... ...yo creo que tiene un... ...más nervios... ...que desde cuando era pequeña... ...sí, claro... ...que tampoco tiene... ...esa... ...esa... ...yo sigo teniendo recuerdos... ...sí... ...para mí ha pasado... ...el tiempo tan rápido... ...es que hace siete años ya, ¿eh?... ...y aquí estoy... ...bueno, y es que te dedicas... ...estás estudiando... ...estoy estudiando... ...me he sacado a eso... ...y ahora voy a ir... ...a Bellas Artes... ...en un bachillerato de Bellas Artes... ...de ahí que mi madre... ...quiera que me meta a diseño... ...a diseño... ...pero bueno... ...hay que hacer también... ...lo que uno quiera... ...no sé, a mí me gusta... ...y si te sobra... ...pues va mamá... ...hacemos... ...corte y confección, ¿no?... ...como decimos... ...y bueno, la notación, ¿o qué?... ...buena estudiante... ...sí... ...eso es lo bueno... ...hombre, para adelante... ...claro que sí... ...y... ...sacarse uno lo que quiera... ...es un poco de fuerza... ...y ya está, ¿no?... ...ahí estamos... ...hay que estar... ...echa para adelante toda la vida... ...sino... ...como te queda atrás... ...no cumple los sueños... ...para mí esto es uno... ...esta está mueblada, ¿eh?... ...esta quiere... ...tiene muy claro ella lo que quiere... ...y eso está muy bien... ...bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la feria?... ...cuéntame... ...yo creo que... ...ya no es... ...los cacharros ni nada... ...el ambiente... ...las personas... ...yo me he criado en campamento... ...está en el colegio de campamento... ...y encontrarte aquí a las personas... ...que ya no las ves en el instituto... ...pero dices... ...has estado conmigo... ...se ha criado conmigo... ...y aparte también... ...que es un lugar de encuentro la feria, ¿verdad?... ...porque... ...mucha gente que está afuera como tú dices... ...viene solo para vivir las ferias... ...ahí estamos... ...yo por ejemplo no vivo aquí... ...y vengo... ...ah... ...claro... ...y te veas otra vez a la gente... ...y demás que como tú estarán estudiando también... ...claro... ...algunas afuera y demás, ¿no?... ...¿con qué te diviertes tú más?... ...pues yo... ...le salí a mi madre muy futbolera... ...me gusta el fútbol... ...¿te gusta el fútbol?... ...¿te gusta el fútbol?... ...sí... ...y dibujar... ...me encanta... ...desde siempre... ...eso de hobby... ...bueno... ...tengo una máquina de tatuajes... ...si hay que... ...tatuar vos para antes también... ...ya que polifacética... ...qué bien... ...qué alegría... ...me encanta la gente así... ...qué le diríamos... ...porque tú en este caso representas... ...a la juventud... ...a la juventud... ...que... 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 ...aunque sea una feria pequeña... ...se disfruta... ...yo tengo 16 años... ...que estoy disfrutándola... ...que... ...que no es sólo... ...bolletellona... ...que hay que vivir la vida... ...con tus amistades... ...tu familia... ...que aquí estamos todos juntos... ...¿tú tienes novio?... ...no... ...no me hace falta... ...no pedimos ninguno... ...no... ...vale pues muy bien... ...a que sí... ...ahí estamos... ...el momento llega... ...el punto... ...¿no?... ...pero amigos y amigas... ...hombre la amistad de siempre... ...que me imagino que quedarás... ...a una cierta hora con ellos o qué... ...no le gusta mucho la feria... ...por eso digo que hay que animarse... ...me van a ver... ...que se animen... ...claro que sí... ...¿cómo que no le va a gustar la feria?... ...a salir ¿verdad?... ...hay que estar... ...que es una vez al año... ...y hay que pasarlo en grande... ...es corta pero se disfruta... ...¿qué le decimos a la juventud?... ...porque en este caso... ...estamos ante un fin de semana... ...que va a llegar... ...y bueno la feria se va a llenar... ...porque además... ...tenemos... ...artistas... ...que tiran mucho ¿eh?... ...porque se tienen que animar... ...y tienen que venir a disfrutarla... ...que beban siempre con moderación... ...eso siempre lo decimos... ...me ha encantado saludarte ¿eh?... ...a mí también... ...y estudie lo que estudie... ...disfrútalo... ...gracias... ...muchas gracias... ...y a la mamá también... ...muchas gracias de verdad... ...y a ustedes... ...¿de dónde nos vamos ahora?... ...pues nos vamos a vivir... ...estos momentos de la feria... ...de la bahía... ...porque hay... ...para todo... ...y de todo... ...una persona... ...conocida... ...y querida por todos... ...yo le voy a dar ya... ...la bienvenida a este pregonero... ...que se llama... ...Juan Ocaña Valdivia... ...pregonero de la feria... ...de Puente Mayorga... ...2024... ...buenas noches... ...Puente Mayorga... ...Dios... ...eh... ...a mí me gustaría tener más... ...el micrófono ese... ...en verdad... ...eh... ...ahora sí... ...ahora sí... ...ahora sí soy yo... ...es que ahí me... ...me agobio mucho... ...eh... ...Puente Mayorga... ...ah... ...aquí... ...diréis... ...el mundo que hacen... ...niñatos ese... ...y haciendo el pregón... ...seguramente... ...eh... ...María Jesús... ...vamos a ver... ...que yo me he puesto malo... ...he estado malo... ...un mes y medio... ...pero era piedra en riñón... ...que yo no me iba a morir ni nada... ...déjame que sea el pregonero... ...con 70 años... ...no con 37... ...pero bueno... ...ah... ...sí... ...es verdad... ...es verdad... ...así ya dentro de 10 años... ...lo pregón... ...esto esto... ...exacto... ...exacto... ...que... ...eh... ...ah... ...yo sé que más... ...a ver... ...una en parte... ...lo de Sede Pregonero... ...también... ...tiene que ver... ...que llevo muchísimos años... ...aunque parezca mentira... ...soy de la línea... ...pero llevo... ...desde que tengo... ...dos añitos aquí en Puente Mayorga... ...yo me he criado aquí en Doña Ramona... ...eh... ...con toda mi gente... ...con mi ocelito... ...con mi Antonio... ...con el pajarito... ...con toda la gente de Doña Ramona... ...y al final quiera que no... ...yo mi... ...mi... ...mi infancia la he tenido aquí... ...después... ...mi primo José... ...trincó a la de los Quiro... ...¿vale?... ...y al trincar a la de los Quiro... ...pues ya yo conocí... ...a Tomy Vasca... ...a que la línea aquí... ...a Jabilú... ...al Maico... ...que hemos echado muy buenos ratos... ...en Maico... ...era muy florio puta... ...pero al final hemos echado muy buenos ratos... ...en Maico... ...después nos lo cerró... ...y nos puso el Luis... ...es más caro el Luis... ...pero bueno... ...se come mejor... ...eh... ...eso en parte... ...ayuda mucho a hacer pregonero... ...yo este año... ...del Puente... ...después también... ...es lo que os digo siempre... ...eh... ...ya tengo una novia de aquí... ...del Puente... ...señores... ...acordarse... ...que la churrera chica... ...está ahora conmigo... ...entonces ya... ...ahora sí ya soy del Puente... ...sabes... ...ahora ya esto ya no puede ser... ...no... ...ya en serio... ...después también... ...mm... ...yo creo que también... ...lo de ser pregonero... ...cuando hay algunos actos aquí... ...maierda María Jesús... ...cuando hay algún acto... ...siempre estar tío aquí... ...en Carnavales... ...estar tío aquí... ...eh... ...yo que sé muchas cosas... ...o es... ...en la noche flamenca... ...traigo hasta mi padre... ...disfrazado de camarón... ...para que la gente esté contenta... ...eh... ...llega un momento... ...que... ...yo creo que más de... ...yo... ...el pregóncio... ...se dais cuenta... ...yo me lo he preparado a la mar de bien... ...con todos mis papeles... ...y con todas mis cosas... ...que los tengo ahí... ...yo creo que... ...eh... ...más de hablar del puente... ...de los años de atrás... ...yo quiero hablar de mi puente de ahora... ...que yo sé del puente... ...pienso para mí... ...que os vuelvo a repetir... ...con que sé de la línea... ...yo me considero de aquí del puente... ...¿por qué?... ...porque vivimos en el puente... ...yo no soy nada... ...yo es que soy del puente... ...pero vivo en Sevilla... ...y después por el Facebook... ...hablo del puente... ...pero eso no tiene nada que ver... ...para ser del puente... ...creo que hay que ser de aquí... ...¿verdad Antonio?... ...de ser del puente... ...hay que vivir en Puente Mayorga... ...y yo mis niños... ...los he tenido en Puente Mayorga... ...y yo me levanto... ...me voy a la churrería... ...a desayunar... ...después me vengo aquí al club... ...o a... ...o a... ...o a Casablanca... ...y estoy después por la tarde... ...me meto en las palmeras... ...eso es ser del puente... ...y después cuando hay cositas... ...pues venimos todos... ...hace cositas aquí al puente... ...no es que estamos todos los días... ...rajando nada más... ...de este hombre... ...con lo tarde que ha venido hoy... ...el cabrón... ...perdón... ...me va a sentar al lado... ...y se me va a sentar al alcalde Gones... ...todo el mundo haciéndome fotos... ...no veas... ...este hombre me ha hecho doscientas fotos ya... ...¿sabes?... ...eh... ...entonces eso... ...yo creo que lo que hay que hacer... ...es que para decir que eso... ...que hay que desceder Puente... ...hay que vivir en Puente... ...y yo ahora mismo ya veo donde vivo... ...vivo en Tor Centro Gones... ...yo... ...no vivo en Tor Centro de Puente Mayorga... ...entonces... ...bueno ahora... ...María Azul... ...el pregonero que tiene que hablar... ...de la feria ¿no?... ...es que yo no me acuerdo... ...el pregonero que habla de la feria... ...que os voy a contar yo... ...de la feria cojones... ...de la feria... ...los primeros colocones... ...los hemos cogido nosotros aquí... ...cuando... 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 ...cuando el alcalde... ...llevaba la caseta juvenil... ...que este hombre la llevaba a todos... ...chiquillos... ...que este hombre la llevaba a todos... ...de chico... ...los primeros colocones de feria... ...los hemos cogido nosotros aquí... ...en el Puente Mayorga... ...es mentira Iñaki... ...Iñaki... ...después de eso... ...yo soy de Puente... ...porque todos mis amigos... ...trabajan... ...tos son operadores... ...yo no sé cómo se lo han montado... ...que son todos operadores... ...tos tienen un dinero... ...ahí no me falta cerveza... ...seguro todos días... ...eh... ...y la feria que a mí me... ...después me la... ...no la cambiaron para allá... ...no la cambiaron para acá... ...pero volvemos a lo mismo... ...la feria hay que disfrutarla... ...ya está... ...este aquí... ...está allí... ...yo siempre he disfrutado mucho la feria... ...y encima... ...que es lo que yo quería contar... ...que es lo que yo tenía hoy... ...medio... 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 ...preparado... ...hace cuestión de dos o tres años... ...con Ricardo Durán... ...pensamos de hacer una cosita... ...y yo decía... ...Cuqui yo creo que esto no va... ...bueno... ...bueno... ...y gracias a Dios... ...hace tres añitos... ...o dos... ...no voy a decir si se me está haciendo largo... ...Cuqui... ...vale... ...y... ...se nos ocurrió de hacer una charanga... ...que si yo soy el de las charangas... ...de las cabalgatas... ...claro... ...hay que venir... ...entonces... ...empezamos a pensarlo... ...y al final no se... ...vamos voy a llamar... ...Juqui... ...eh... ...Carlo... ...venirse para arriba... ...venirse... ...vení... ...venimos... ...puedo... ...puedo... ...cuñao... ...vente tú también... ...no sí claro... ...pero no... ...para dar la vuelta... ...no vaya a tardar mucho... ...eh... ...que... ...vamos a hablar por ejemplo... ...Carlo... ...mientras viene esta gente voy a hablar... ...hay que ver lo tarde que ha venido... ...que me tenía nervioso perdido... ...ese hombre estaba nerviado perdido... ...diciendo este hombre no viene chiquillo... ...y ahora venía que se le había que dar el carcetín... ...cogido aquí el cabrón... ...¿sabes?... ...toda la preocupación que tenía era el carcetín... ...métete ahí... ...coge unas cosas y te viene para arriba... ...corre... ...aligérate... ...aligérate que la gente se va... ...que están esperando para ver a los niños... ...y mis damas... ...mis reinas... ...ya está... ...no tardo mucho... ...esto va a ser... ...va a ser muy breve... ...Antonio no me empiezo a mirar así como a la cara... ...que hay gente que se pega aquí dos horas... ...contando de cuando puente había... ...en 1934... ...espérate que esto ya está hecho... ...ustedes nos vamos a tardar mucho... ...no, ha venido toda mi gente... ...que de gente ha venido por todos lados... ...Iñaki, ve preparando un tubito... ...que ya voy yo para allá... ...por favor... ...esperarse... ...venga señores... ...que os estamos esperando... ...eh... ...aunque se crea que no... ...os estamos esperando... ...ustedes... ...ha dicho al alcalde antes... ...que ustedes podéis soltar eso ahora mismo... ...es mentira... ...lo podéis soltar... ...porque esto os va a quedar los bracitos de los míos... ...sortadlo, sortadlo sin miedo... ...señores... ...os está cogiendo el toro, ¿eh? ...esto ya no es... ...esto no... ...esto no es... ...ah... ...hijo... ...tú vi, ve, se vi, se vi, se vi, se vi, se vi, se vi... ...subi, se vi, se vi,, se vi... ...se vi, se vi, se vi... ...se vi, se vi, se vi... ...subi, se vi... ...subi, mira... ...¿qué? ...es... ...un pregón, un pregón, con bandito... ...eso cuando le habéis visto ustedes, mira... bien señores y yo que esto está bien preparado lo de las camisas y todo no puede ser no está bien preparado de las camisas y todo mentiras bueno pues yo no puedo yo no puedo al final la mía no la cogió porque yo quiero vestirme igual que ustedes bueno señores ya os hago un par de temita juego al carde maría su puedo hacerlo hago dos temitas y ya me voy para abajo vale que tengo la boca ahora mismo como un zapato cuando queráis señores que vamos de un par de temita puente mallorga el patio de mi casa del tirón venga bueno señores vamos a intentar venga pero al animarse un poquito nada más por favor por favor levantarse por favor levantarse todo el mundo si todo el mundo por favor que lleváis un rato ya sentado la hacemos lo vamos a hacer nada más que una vez una vez nada más que lo vamos a venga levantarse una vez nada más ahora sí ahora lo hacemos bien vamos como si esto no estuviera preparado ni nada lo hacemos bien por favor venga vamos 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 estoy ensayando eh que lo chaga chadi ahora sí eh no saben bailar h y j que lo chaga todo el mundo eso es eso es eso es venga que estamos fríos estamos fríos estamos fríos vale la vi entendido no pero no hacerme chocolate molinillo venga que parece que parece que parecéis de campamento cojones venga venga cuñado que no vea como está hoy eh venga vámonos 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 venga y vuelve te haga que los agachaditos no saben bailar h y j k l m n a que si tú no me quieres Los novios me querrán Chocolat Molini Corre Corre Que te pide A tirar Que el demonio va a pasar A coger Que el demonio ya se fue Ya, ya, ya Perdonadnos, perdonadnos Que estamos muy nerviosos Date cuenta que mañana tenemos la gran actuación Y estamos muy nerviosos, ¿vale? Señores Por favor, el Paquito sí Venga, se levantáis una vez más Ahora veis a las niñas Ya nos vamos todos para la casa O para beber una cerveza Otra vez todo el mundo para arriba O me bajo Venga, otra vez Una vez Si va a ser una vez nada más Ustedes se pueden sentar si queréis O no, quedarse de pie también Venga, todo el mundo Todo el mundo, por favor De ahí atrás también, señora Que lleve usted toda la tarde sentado, ¿eh? Venga, vamos para arriba Vámonos, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Esto lo voy a hacer sin la corneta porque no puedo Manos arriba, por favor, todo el mundo Ay, el que no levante las manos Y yo levanta usted de las manos Que te metes ahí de pie Mira el alcalde, mira el alcalde Ay, el trae que me lo va a reventar Me lo va a reventar Pues bueno, señores Aunque no se lo vayáis a creer El que quiera más de esto Que mañana sí que me veremos preparado Porque hoy vienen los mendas Este se ha levantado ahora, mi primo Este, como no se ve dos cervezas Habla con dos cervezas Métete un sin cervezas El caldo El caldo El caldo que cada vez lo tengo más grande Yo no sé, ¿eh? Bueno, y el cookie que va a ir robocó ahora Hay que ver lo que está hecho Hay que ver lo que está hecho De tontería Mira, se ha comprado dos vapes Uno de kiwi y otro de... Anda Bueno, señores El que quiera más de esto Mañana nos vemos Gracias, Puente Mayorga Yo lo único que tenía preparado Era haber saludado a las autoridades Y es lo único que se me ha olvidado Saludar a las autoridades Eh... Autoridades, buenas noches Perdonadme Os quiero mucho Puente Mayorga Acordarse que el puente lo hacemos los que estamos aquí No los que están fuera La gente de aquí Acordarse siempre Y mañana más Os quiero todo el mundo Puente Mayorga Os quiero Fuerte aplauso Para el ingenio Para la gracia Y para la poca vergüenza De Juan Ocaña Valdivia Vamos a pedir a A Mónica Córdoba Representante de la alcaldía de Puente Mayorga Que suba al escenario Que le vamos a hacer Entrega de esa placa Al pregonero oficial De la feria De Puente Mayorga 2024 Juan Ocaña Valdivia Original Se fuerte aplauso Es que antes de sentarse El alcalde conmigo Se ha sentado ella Y ha empezado Juan Tú no vayas a empezar Toda la tarde aquí Que tú te lias Salad 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 Y te pegas Quito la noche Digo Mónica Chiquilla Yo cuando A mí esto me da una vergüenza Que no vea Yo me corto Vamos a darle también Ese ramo de flores Al pregonero Bueno, bueno, bueno Ahí estaba el pregonero El pregonero Con toda su poca vergüenza Porque hay que decirlo así Fue un pregón Muy desenfadado Un pregón muy gracioso Y con toda la poca vergüenza Del mundo Y eso quién lo tenía Pues el pregonero Juan Ocaña Valdivia Que ya lo tengo yo aquí Conmigo No todo el mundo Se pone en el centro De un escenario Con un micro Que además es un artilugio Que hay que conocerlo Y que da miedo Que da hasta miedo Para dar respetillo Bueno, ¿cómo está? Bien Desde allí hasta hoy Pues No me ha dado mucho tiempo A asimilarlo Pero bueno, bien Y más disfrutando la feria Desde los primeros minutos Hago el pregón Ahora me meto en la charanga La feria Ya ha empezado la feria Como te suele decir Desde rabo ya Hasta los cuernos Bueno, Juan ¿Cómo se te ocurre Dar ese pregón? A ver Primero, ¿cómo te lo dicen? A ver A mí me llama A mí me llama Porque ser pregonero Uno se piensa No, hombre, claro El respeto, ¿no? De, uh Eres pregonero de tu pueblo Aunque no soy de aquí Pero ¿Eso tú de dónde eres? Porque te dices Que estás saliendo Con la ña Churrero Y que eres de... Claro No, pero yo sí de la línea Lo que pasa es que sí es verdad Que Llevo muchos años aquí ya Llevo toda mi vida En Puente Mayorga Y yo, y yo, a ver Yo soy muy... De venir a estas cosas Y es verdad que los pregones Que son muy bonitos Pero estamos hablando De pregones Del año Catapunchimpun Entonces al final Pues yo quise O yo creo que me eligieron Para hacer un pregón Un poco más cercano Desenfadado Exacto Y Yo no me lo No me lo preparé Escritamente Pero sí Si me lo preparé mentalmente Más o menos Que es más difícil Que es más difícil Exacto ¿Por qué? Porque también Tú te encuentras allí A todo el mundo sentado A todo el mundo muy serio Yo soy más de cachondeo Más de... Pero bueno Al final yo creo que más o menos Salió Estupendo, hombre La gente se lo pasó muy bien Exacto Yo... Hiciste bailar a todo el público Hasta la señora Que estaba allí sentada La pobre mía Escondida Ahí está Y a mi alcaldes Que lo puse disparatado Que no le reventó Pero vamos Yo creo que fue Un pregón distinto Pero yo creo que me gustó Bueno Tú llevas también En la sangre la línea La línea te mandan A ver Lo que pasa es que es verdad Que yo llevo la sangre la línea Pero yo Mis niños son Yo los he criado aquí Y yo por puente La verdad que muero ¿Por qué? Porque es que yo vivo muy... Ha hecho la vida ya Práximamente Yo tengo mi vida Y yo no me voy del puente Yo ya vivo Y ya como día Pero que te digo La gente de la línea Es muy participativa también Es que al final Se trata de eso Para todo eso Mira yo mañana Y es que la feria La hace la gente O sea que... Pero la feria y todo En general Al final aquí Puente Mayorga Se hacen muchas cositas Al final se trata de participar Mejor o peor Pero participar Tanto en todos los actos Que hay en carnavales Como día noche Como San Juan La noche de los ochenta La noche de los ochenta La luna blanca No se vicenca Esto, lo otro Al final es echarse a la calle Y contar Oye mira que la suerte Que tenemos de que se organice Todas estas cosas Y hombre También Y después que es muy fácil No, es que no se hace Es que no se hace No, lo que hay Yo creo que lo principal De esto es participar Mejor o peor Pero ir a las cosas ¿Las charangas Este primer año que sale? No, que va Ya llevamos Más años Llevamos ya tres años Con este llevamos tres años Y la verdad que las charangas Es que va este año Que venimos Eso me han preguntado ¿De dónde viene la camisa? La camisa Ya llevamos dos años saliendo Y este año me decíamos Vamos a cambiar Y yo quería buscar una camiseta Que digo Una camiseta que se vea de venir Es que están pesetas los precios ¿Eh? Qué bueno Es que un frigo pie Es que eso ha sido nuestra infancia De todo el mundo Ah, pero yo creo que al final Y también es eso Hace partícipe otra vez a tu pueblo Otro vez todo el mundo Viene por acá Hemos venido hasta aquí Hasta, vamos Hasta última hora Pero lo importante es pasarlo bien Lo que tú dices Yo lo paso muy bien Y al final Y pasarlo bien Participar Y eso Y olvidarnos un poco De que aquí se hace muchas cositas ¿Y de la feria ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Con qué te quedas tú? Yo es que soy Es que yo soy de Vives todo Tú vives todo Yo lo vivo Exacto Yo soy muy A mí me gusta todo Es que yo de la feria Pues me gusta todo Porque yo acabo Yo vengo ahora mismo Detrás de mi niño De montarlo ahí en Los cacharros En los cacharros Por ejemplo Entonces Yo vengo ahora A mí me gusta de la feria Y me gusta todo Volvemos a lo mismo Vivirlo todo Desde el primer minuto Hasta el último Yo ahora viene El viernes Viene el sábado Viene nuestro Domingo Rociero Que gracias a Dios También lo estamos Fomentando bastante Qué bien, ¿eh? Con esos tembenetes ahí puestos El Domingo Rociero Está cogiendo otra vez una vida En la plaza San Pedro Se pone Bueno, se pone de bote en bote El año pasado había mucha gente participativa El año pasado había ya Hasta para coercillos Contaba trabajo Y encima Mira las cabalgatas Cabalgatas Este año hemos salido Con tres corazones más Las charangas El pueblo participando Que al final Es lo que se trata de esto Que participe la gente Yo estoy muy contento Pero sabes que Hace falta gente también como tú Que tegue ese tironcillo Y tú en el pregón lo hiciste Por eso decía Que un pregón así Es muy complicado Ya, es muy complicado Pero bueno Yo lo hice a mi manera Hice mis cositas Le dije al alcalde Muchas cosas Le dije a María doce Le dije a María de Azul Le dije Pero bueno Yo al final Si yo soy así Es que tampoco No hay más Tampoco La cuestión es pasárselo bien Divertirse exactamente Tú me dijiste Que tengo muy poca vergüenza Que no te lo perdono Sí, te dolía Sí, me lo dijiste Dice Juan Ocaña Con todo su poca vergüenza Es que la vergüenza Es muy complicada de verla No, sí Es verdad Y hubo un momento Que yo estaba sentado En la de la calle Y decía Tenía los nervios Como el nervio escénico Y decía El miedo escénico Y cuando yo me levanté Todo el mundo Y sentado Para que yo le diga Señores Aquí está un mundo Para arriba Que esto hay que levantarlo Oye, tienes unos músicos Maravillosos También, también Tengo mi gente Yo, date cuenta Que yo, mis amigos Son la mayoría Son de aquí De Puente Mayorga Entonces yo Es que yo mi vida Hacía aquí en Puente Desde que soy un niño Desde que soy muy chico Hacía aquí Que soy muy de la línea Sí Es verdad Porque soy muy de la línea Incluso soy capataz Allí en la línea En un paso Soy Yo soy muy participativo En todo Pero para mí Puente Tiene Tiene mis chispitas Tiene mis chispitas Y además los niños ¿Cuántos niños tienes? Yo tengo dos niños Tengo mi Rocío con 12 Mi Juan con 7 Con 8 Y yo mis niños Los he criado aquí Entonces ya mis niños Son de Puente Y los niños Que te decían Cuando te Claro Mi Juan me decía Papi, tú que eres famoso Papi, tú eres famoso ¿No? Tú eres famoso Ya me lo pasamos Sé siempre así De incombustible Que las cosas chungas Llegan solas Exacto Hay que buscarla Exacto, exacto Y yo me río de mí mismo Si llega Y si no llega Dale la pata Pues sí Pues sí Yo me lo paso muy bien Y gracias a Dios Va a ser siempre así Y sigue sin tener vergüenza Ole Tú sabes que yo te quiero Un montón, ¿no? Bueno Nosotros nos vamos a otro sitio Que te vemos Hombre, por supuesto Te vemos Bueno, si lo vemos En la cabalgata Lo vemos El domingo Lo vemos El sábado En todo sitio El domingo rociero Ahí siempre va a estar Guano Caña Guano Caña Que me alegra mucho Conocerte Gracias Y a ustedes Pues nos vamos Sigue la feria En la feria de la bahía Tiquití, tiquití, tiquití Vámonos Y pasamos al momento De la coronación A nuestra reina mayor A nuestra reina mayor 2024 De Fuente Mayorga Para ello pedimos Al alcalde de San Roque Don Juan Carlos Ruiz Suba al escenario Y llamo yo ya al centro A Esperanza Godino Mateo Reina mayor de la feria Que va a recibir ya Esa corona De esa reina mayor Del año 2023 2023 2022 2023 no hubo 2022 Paso de corona Y también Y también Hablan los vientos Y otra huella En los hielos Y otro hombre Que se para En esa misma ventana Me ha dicho la luna Que si no la mira Mira, mira, mira Que se va a enfada La mima ha dicho la luna Que si no la mira Mira, mira Que se va a enfada Reina 2024, Esperanza, Godino, Mateo. Que pesa la corona, ¿eh? Bueno, la colocamos y ya está. Vamos a poner en la banda también. ¡Ja, ja, ja! Que la corona se la trae, ¿eh? La corona se la trae. Ahí está esa corona. Esperanza, Godino, Mateo. Feria Mayor le ponemos ya oficialmente la banda. Y ahora sí, que está nombrada como Reina Mayor de la Feria de Puente Mayorga 2024. Hacemos entrega del ramo de flores. Pedimos ya al alcalde que se nos quede con nosotros en el escenario. ¿Tú quieres hablar, reina? Majestad. La foto. Vamos a entregar ese ramo de flores. Bueno, pues ahí estaba, en ese momento de conocer a la Reina Mayor de Puente Mayorga. Pues aquí la tengo yo conmigo. Esperanza, Godino, Mateo. Esperanza, ¿cómo estás? Pues bien, ahora mismo bien todavía. Después no sé. Estás puesta la corona, ¿eh? Bien. Hoy la corona está bien puesta y no se cae, ¿eh? Porque mira cómo lo pasaste tú. Hoy no se cae. Hoy no se cae. Hoy la tienes tú, fijaíta, fijaíta. Hoy no se cae. Hoy está bien puestecita, hijo. ¿Hay que ver la parafernalia con las coronas? Yo me quedé que la corona no pesaba, ¿eh? Si tú llegabas, ¿sabes lo que pesa no te presenta o qué? No, yo no, yo no. No, pues prestarme, sí. Pero la corona a lo mejor me fuera a comprar otra vez. Una del mercado. Del signo que te vea. De plástico, ¿no? Porque esto es, vamos, una maltratadora. Pero bueno, qué ilusión, ¿verdad? Es muy bonita, la verdad, es muy bonita. Lo único que sí. Es preciosa. Que es que duele, esto duele, esto duele mucho y tiene mucho peso. Pero digo yo que la ilusión es muy bonita. Hombre. ¿A que sí? La primera vez en la vida, ¿no? Pero bueno. Qué bonito, ¿no? La primera vez en la vida me ha encantado. Muchas veces lo he hecho. Todo, la primera vez. El año pasó, estuve en un crucero. Fue la primera de mi vida que me monté en un avión. ¡Onda! Y fui a Venecia, Italia. ¿Y te encantó? Me encantó y no me había montado nunca, ni en crucero, ni en avión, ni en tren. Pues me tiré una semana allí. ¿Y este año reina? Y este año la reina, me ha tocado jamón. He sido de las elecciones de... ¡Qué barbaridad! Lleva, vamos, mete a la lotería. Te metí a mí, no me toca. Eso no me quiere tocar. Y eso ya está. Yo no sé los números que no salen en el bombo que uno ligue. Los míos me han ido a ver que no salen. Y eso que dicen que todos entran. ¿Tú te lo crees? Dicen que hizo el juego, hizo la trampa y es verdad. Por lo menos te queda comer jamón, que te tocó. Bueno, jamón. El jamón también ha venido, ¿eh? Adiós. ¿Qué va? ¿Qué viene por...? No sé, el jamón no ha venido bien y yo no lo he querido así de esta manera. Ah, no te ha gustado a ti. No lo he querido y lo he devuelto y bueno, ya me lo vas a traer más buenecito, me han dicho. Pero bueno. Bueno, cuéntame. ¿Te presentas a reina? Bueno, me presento, no. Te cogen de reina. Me obligan a presentarme. A presentarme. Reina, pero es bonito eso. Hombre, es muy bonito. Es que yo, la verdad, es que yo, yo de aquí no soy. Bueno, yo soy de aquí ahora porque llevo 17 años. Entonces eres de aquí, ¿tú ya? Yo soy de aquí ya, pero yo soy guadareña. Yo nací en Guadiaro. Pero allí nunca me han cogido. Anda. No sé por qué. Pero allí hay reina mayor también en Guadiaro. Hombre, claro, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero claro, no he tenido la suerte, ¿tú sabes? Bueno, no he tenido la suerte, a lo mejor no me he presentado de mayor, de chica se me he presentado. Pero de mayor, la primera vez que me he presentado, la primera vez que me han cogido. Y muy bien, ¿no? La experiencia. Hombre, me encanta. Te lo pasaste bien. Yo que disfruto mucho, yo disfruto mucho. Sí, ¿no? Tú eres de las que participan. A mí me encanta. Vamos, que estás deseando de que llegue el Día de la Moje. Bueno, el Día de la Moje, me gusta más el Domingo Rociero. El Domingo Rociero, ¿por qué? Pues no lo sé, me gusta más. Me gusta más estar al aire libre, tú sabes. Me gusta mucho la caseta, me gusta mucho el grupo este. Me encanta. El... El Cat Forever, ¿no? El Cat Forever. ¿Ya te has bailado algo o no? ¿Eh? ¿Te has bailado ya algo o no te ha dado tiempo? Un poquito, tú sabes. Un poquito, ¿no? Que digo yo, y lo que más te gusta de la fe es tu Domingo Rociero, porque tú montas también... ¿Cómo? Que montas tú, tú tingla y yo en el Domingo Rociero. No, 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 yo me voy ahí y tengo ahí mi amigo y eso. Como te conoces todo el mundo. Tú te colocas la corona el domingo. Yo me coloco la corona, me coloco la banda. Y comes jamón, toma vinito, de todo. De todo, de todo, de todo. Con la corona puesta. La verdad que sí, me encanta. Pero es muy bonito eso de que la gente te vea, te quiera. Me encanta, me encanta. A mí me quieren mucho aquí, me quieren mucho en Guadiaro. Este mayor fita también. Bueno, venía mucha gente de Guadiaro a verte. Mis hermanas. Han venido mis hermanos de Guadiaro. Porque nosotros somos diez hermanos. ¿Diez? Claro. Somos seis hembras y cuatro varones. Hola. Digo. Bueno, entonces tú tienes que ser una familia muy conocida. Estamos la familia de los godinos, de Guadiaro. Los godinos, hombre, claro. Claro, muy conocido. Digo. Oye, la cabalgata, ¿cómo ha sido? Oye, la cabalgata ha sido un poquito muy pesada, hijo. Sí, se te ha hecho pesado. Se me ha hecho muy pesada porque me han puesto con los niños, con los damos. Se han medido más niños y aquellos sí son horroros. Ha sido un poquito desorden. Yo tengo mucha gente que llegar aquí para bajarme, de verdad, ¿eh? Porque los niños que son... No, vamos a ver, estos niños, pero son muy molestosos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Me han dado una irritación. Digo, sí que yo no salgo caramelos. Entre la corona, los niños, los caramelos. Los niños no salgo caramelos antes de salir de la cesa. Anda. Claro, cuando hemos llegado ya al centro, hay un caramelo. No había caramelo ninguno. ¿No te has comido ninguno? Yo sí, me comí una pila. Ah, eso, ya te decía yo. La que eso sí. Después lleva la corona. Que digo yo, ¿con quién sales a la feria? Yo con mi marido, mi yerno, mi hermano salvador. Que fue quien te acompañó, ¿no? ¿Fue quien te acompañó? Mi marido. A la coronación. Sí. Y él bien, ¿no? Digo, bien. O después, dice, a mí no me llames. Y si no, a mí no me llames más para nada, ¿no? ¡Oh, pues claro que no! No, la verdad que si él es más con paña. Es un poco más serio que yo, tú sabes. Yo estoy más... ¿A ti te gusta más...? A mí me gusta más el cachondeo. Ay, me gusta más, yo me voy a bailar con cualquiera, me da igual. ¿Y qué salís? ¿Varios matrimonios salís o...? No, ahora mismo yo salgo con mi marido sola muchas veces. ¿Ya te encuentras la gente sola ahí? Sí, yo me encuentro la gente. Mis amigos me los encuentro yo ya. Y después viene mi hermano mucho. Mi hermano Salvador, que es el que nos tiene locas. ¿Qué niña que estamos en el bar de los argentinos? Vamos para allá. ¿Y vamos invitados en Luis? Pues vamos para allá. La verdad que sí. La familia es lo más bonito que hay. Y gracias a Dios todavía estamos los diez vivos. Qué bonito. Digo. Pues me alegra muchísimo de verdad de conocerte. Me alegra muchísimo de que seas la reina mayor de Puente Mayor. La verdad que sí, mucha gente me lo han dicho. Es que a ti te hacía falta ser la reina. Porque la verdad eres una persona muy buena, muy trabajadora. Y la verdad que te lo mereces. Te lo mereces. Claro que sí. Te lo mereces. Te lo mereces. Celebrarlo y ya está. Fue muy bien. Y que te venga el jamón. Que no se te quede por ahí el jamón. Y no voy a tener que ir a buscar jamón yo, ¿eh? No. Esto tiene que venir como sea. De luego, de luego. Feliz feria, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, hijo. Que lo paséis muy bien aquí con nosotros y a disfrutarla. Ahí vamos. ¿Vale? Para contarlos todos. Nosotros, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Pues nos vamos a ir a la feria de la bahía con más cosas. Bueno, corten el escenario. Comienza el acto de coronación y lo hacemos con las coreografías de una profesional del baile. Una academia que lleva sus años inculcando el baile en sus distintas modalidades. Con todos ustedes, el baile de la academia de Vanessa Orrán. Fuerte aplauso para ellos. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video. Vámonos, mira. 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 ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para estas bailahoras, para esta Academia de Vanessa Orrán. Bueno, ahí estaba el baile de Vanessa Orrán, que además es una academia que en todos sitios está cuando se necesita. Ahí está Vanessa Orrán y pudimos ver esos bailes en esa coronación de Puente Mayorga. Vamos a hablarle un poquito de todo, de todo lo que hay así en plan organizado. Yo, desde luego, ni me acuerdo, pero esos están aquí ellos, que son de la comisión de fiesta. María Jesús García Ilesca, muy buenas. Buenas. Y Cristian Castillo. ¿Cómo? ¿Cómo? Adrián. Adrián, ya me he equivocado yo. Me dice, no me vayas a poner esto, pero al final me equivoco yo del nombre. Adrián Castillo. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poquito porque aquí en la feria de Puente y Campamento hay de todo. Pero una de las cosas que hay es la organización en lo que es el deporte y demás. Tuvimos un encuentro ahí en plan de fútbol que pudimos estar viendo. Que no sé cómo quedó la cosa. ¿Quién ganó a cena? Sí, bueno, tuvimos un encuentro entre veteranos y jóvenes, tuvimos un encuentro entre veteranos y jóvenes en el campo de Puente Mayorga, que colaboraron el Recreativo Puente Mayorga y las asociaciones del pueblo, la comisión de fiesta. Y quedamos en un partido interesante, emocionante, en un 6-6. Después fuimos a penalti. Hubo un portero que no voy a decir quién fue, quién fue. Pero estuvo muy bien, muy bien. Y echamos un ratito muy bueno entre todos los vecinos del pueblo. Esto hay que decir que es algo tradicional de las ferias de antes, ¿no? Es algo que se viene haciendo desde hace varios años. Desde hace muchos años. Desde hace muchos años, efectivamente. Y bueno, al final todo el pueblo lo que tiene es ganas de disfrutar, de colaborar, de asistir, de eventos, de estar siempre activos y, bueno, pasamos un buen rato entre todos. Y es recuperar realmente la feria del pueblo, porque la tiene que hacer el pueblo. Igual que ese domingo rociero, por Dios, que se está recuperando poquito a poco, poquito a poco. Es que la fiesta en realidad, nosotros lo hemos dicho muchas veces. No lo hacen los políticos, ni lo hacen... Bueno, la comisión de fiesta... Tiene que coordinar. Claro, el ayuntamiento pone, digamos, los instrumentos, las infraestructuras, la comisión de fiesta... Para el desarrollo. Ponemos nuestro granito de arena con nuestros trabajos desinteresados. Pero luego la gente, si no participa, no vale para nada. No vale, no tiene sentido. Pues ha salido la noche de maravilla, porque hemos tenido una cabalgata... Bonita, bonita. Hemos tenido una cabalgata participativa 100%, ¿no? La gente se anima... La gente se anima y la gente se echa a la calle detrás de esa charanga tan bonita... ...del pregonero, del Kuki, del Jabilú, del Nava, de toda esta gente... ...que son unos cachondos mentales y que, bueno, que siempre están ahí dispuestos para apoyar... ...todo lo que se hace en el pueblo, ¿no? Porque no solamente es la feria, que llegan los carnavales se disfrazan... ...y es que cualquier cosa que se haga en la noche blanca, la de los ochenta, las pre-ubas... ...pues siempre estamos ahí, ¿no? Entonces, es importante que la gente nos unamos, ¿no? Los más jóvenes con los más veteranos y los nuevos que son, pues las generaciones que nos tienen que sustituir... ...porque nadie dura eternamente, ¿no? Algunos tendremos que ir dentro de unos años, pues colaborando con un poquito más, de una manera más pausada... ...y darle paso, pues, a la juventud que vaya ahí empujando y haciéndose cargo, ¿no? Una cosa que hubo muy bonita en la coronación fue ese reconocimiento a esa persona longeva, 96 años... ...alguien que ha dado mucho también por el pueblo, sin duda, que ha estado ahí, ¿no? Que es una forma muy bonita de reconocerlo eso. Es que Fernando Choza, aparte de todos nuestros mayores, porque es verdad que en Puente hay muchas mujeres... ...el Jeva, hay muchos hombres, y Fernando es que ha sido una persona siempre muy participativa... ...ha ido siempre a todas las comidas de mayores, a todas las actividades que se han hecho... ...es un hombre que, además, es una bellísima persona, es una persona afable, los Choza... ...son gente muy conocida, son de las pocas gente, familias, que vamos quedando ya en Puente, ¿no? Porque ya hay muchísima gente nueva, ¿no? En La Rosaleda, en Villa Victoria, gente que ha comprado pisos, parejas nuevas que se han venido a vivir... ...luego Puente ha crecido muchísimo, pero hay mucha gente nueva y cada vez la familia... ...digamos, de toda la vida, como puede ser la familia de Adrián, como puede ser mi familia, la de Mónica... ...que son los vicarios, los Choza, no quiero nombrar gente porque luego siempre me faltan algunos... ...pero en realidad ya vamos quedando de esas personas menos, ¿no? ...porque hay una población muy joven en Puente, que se han comprado sus viviendas aquí al lado, ¿no? Y bueno, pues... El chupinazo ya de salida en la coronación, ya está todo preparado y listo... ...ha empezado la cabalgata a funcionar y ya todo va sobre ruedas, ¿no? Ya va todo, vamos, efectivamente sobre ruedas, después de la cabalgata, pues seguiremos con el viernes... ...seguiremos con el cantante, iremos con el sábado, vendrá el domingo rociero, vendrán todas las actividades... ...y al final, bueno, terminaremos lo que es la feria como a nosotros nos gusta. ¿A ti qué es lo que más te gusta de tu feria? A mí me gusta disfrutar con todo el mundo, que esté todo el mundo contento... ...que estemos disfrutando y pasarlo genial. El domingo rociero, decía yo, que año tras año se va recuperando... ...bueno, el año pasado, para no irnos tan lejos, la plaza de San Pedro era exagerada de gente, ¿no? Montada allí con... ¿se va recuperando eso de Nantaño? Hubo una etapa en que estaba como con los carnavales, un poco así adormecido... ...porque los cambios, los cambios a veces suelen costar, ¿eh? Nosotros... Adaptación, ¿no? La adaptación. La adaptación suele costar. Y entonces, pues hubo ahí un poco así que la gente dejaron... ...porque yo llevo haciendo feria en el año 85. Me decía Marchena, que el otro día Mari Pepa, su madre... ...y María Jesús todavía ahí haciendo feria... ...porque hemos hecho feria juntas, ella en la adaptación... ...y yo aquí en Puente con Carlos Gutiérrez, que era el alcalde pedáneo, que existía la figura del alcalde pedáneo... ...en el año 85. Y la verdad que nuestro domingo rociero era zona... ...es que eran, vaya, de estar desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde... ...y para escucharte y a la feria... ...y luego sufrió un parón... ...y ahora está otra vez todo el mundo por grupo, haciendo grupos, montando los chiringuitos... ...a parte de que la asociación de vecinos hace una degustación gastronómica... ...una paella, que hay que agradecerle a Álvaro Collao y a Medinilla, a Sebastián... ...que son los ayudantes... Alvarito, Alvarito, otro bueno de Alvarito... ...nos ayuden preparando esas robas, vamos a hacer unas chorizadas también... ...y luego cada uno, pues se va a unir con su grupo de gente, los más jóvenes... ...con los más jóvenes y otro grupo con otra gente... ...y vamos a montar allí dos o tres tenderetes... ...y intenta de pasarlo lo mejor que podamos... ...que se nos queda chica ya la cosa, eh... ...sí, porque además te voy a decir, la cosa... ...estos son días para pasarlo en familia, para pasarlo con amigos... ...para intentar olvidar un poco, porque... ...hombre, yo... ...todos los años son chungos y cada vez... ...te vas quedando sin gente que quieres y sin gente... ...que echas de menos en cualquier momento que estás en cualquier sitio, ¿no?... ...y entonces la vida hay que vivirla, porque es muy breve... ...y hay que, hay que vivirla pues con unión... ...e intentar hacer críticas constructivas... ...y críticas que, que sumen, no que resten y que enfrente a la gente, ¿no?... ...nada más que tiene un sentido que es vivirla... ...nada más que tiene un sentido que es vivirla... ...claro, y es para disfrutarla con los amigos, con los que vienen que están fuera... ...con los niños que están estudiando... ...que hay muchos chicos y chicas que están fuera en... ...en Sevilla, en Cádiz, en Granada y que vienen aquí a pasar... ...el verano y a disfrutar... ...con gente que te tira sin ver un montón de tiempo... ...y tú los encuentras con campamentos... ...que para nosotros con campamentos es la misma cosa... ...es que, es que nos separa nada... ...nos separa una calle de, de nada, ¿no?... ...y entonces yo creo que la feria es para eso... ...para disfrutarla... ...para intentar de olvidar los problemas dentro de, de las posibilidades... ...y bueno, y pasar ratitos a gusto y... ...¿a qué hora nos venimos nosotros al domingo rociero?... ...¿a qué hora qué? ...¿desde qué hora nos venimos? ...ah, ¿a qué hora os vais? ...¿a qué hora tenemos que estar? ...a las 12 de la mañana la misa... ...empezamos a las 12... ...la misa a las 11... ...después de misa... ...pues bonita también la misa porque es rociera... ...y luego pues a las 2 tendremos la paella preparada, gratis... ...la bebida no, la bebida cada uno que se la beba donde quiera... ...pero el arroz gratis los chorizones... ...y luego ya los tenderetes... ...y las peñitas, las peñitas que hay allí... ...las peñitas, en las peñitas ya invitaremos también... ...claro... ...sin abusar... ...sin abusar... ...hay que pasárselo bien y punto... ...porque después uno mete la pata... ...claro... ...Adrián, tú eres de los que montas con los amigos, los compañeros... ...chamos una manita entre los colectivos, los vecinos... ...estamos ahí, intentamos montar y que al final... ...que salga lo mejor posible, que se parece... ...que lo pasemos todo bien... ...pues vamos a invitar a todo el mundo, ¿no?... ...pues claro, vamos a invitarle mañana... ...que se lo pasen los niños muy bien, la fiesta infantil... ...que además se une puente y campamento... ...que se une en el portín de la Áncora... ...en la parte central, digamos, entre las dos barriadas... ...con ese futra... ...ah, qué bueno, esos perritos calientes... ...que saben tan buenos en la playa... ...qué bueno... ...y bueno, y... ...y ya está el día de ellos... ...el día de los niños y las niñas... ...que se lo pasen muy bien... ...y luego que disfruten los cacharritos... ...que en San Roque son muy baratos... ...y está haciendo unas noches muy buenas... ...y ya está... ...voy a vosotros disfrutar también... ...sacar el huequecito por donde lo haya... ...y si usted viene a comer... ...claro que me vengo yo... ...y los compañeros tuyos multimedia que se vengan también... ...también, porque nosotros... ...vamos a contar todo... ...para que no se pierdan ustedes... ...los de detalles de todo lo que es feria... ...tanto en campamento como en Puente de Bayula... ...y Adrián, nosotros que les vamos a decir... ...a los vecinos y a todos los que vengan a visitar... ...una feliz feria... ...efectivamente, una feliz feria... ...y a disfrutarlo... ...a disfrutar y a beber con moderación... ...y a disfrutar... ...eso que es lo más importante... ...invitado a todos... ...pues nada... ...muchísimas gracias... ...disfrutad vosotros... ...muchas gracias a Multimedia... ...por estar siempre pendiente de todas las cosas... ...que van sucediendo en el municipio... ...agradecida siempre... ...pues dentro de poquito lo vamos a contar... ...pero en directo todo, 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 todo... ...nos vamos a dónde, a la elección... ...de quién, de la reina mayor... ...de Puente. ...hay que coronar a la reina mayor... ...de la Feria de Campamento 2024... ...a su madre... ...llamamos a Sabrina González Vallejo... ...que se sitúa en el centro del escenario... ...y llamamos de nuevo al escenario... ...al alcalde de San Roque, Juan Carlos... ...Ruidboix... ...que le va a imponer la banda y la corona... Que le va a imponer la banda... Un fuerte aplauso para Sabrina, que acaba de recibir su corona. Las flores también. Yo, muchísimas gracias al alcalde, yo me voy a saltar un poco el guillón Sabrina, no te vayas porque yo mal hay, te puedes poner en el centro del escenario y podemos hacer una foto preciosa a las dos, madre e hija, que se lleven este recuerdo, de las dos en el centro del escenario, un fuerte aplauso para ellas dos, un recuerdo precioso, guapísimas las dos, guapísimas toda la corte infantil, la reina infantil, la reina mayor y la reina juvenil. Feria de la Bahía con Noche de Cabalgatas, en María Ángeles Córdoba, que la tengo yo aquí conmigo, le voy a dar la buena noche, muy buena. Buenas noches, Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contenta. ¿Qué te ha visto ahí gozando con la cabalgata? Pues la verdad que sí, porque la verdad este año se han sumado dos carrozas más, o sea que al final creo que hemos sido cinco, o sea en campamento cinco carrozas, nunca, yo creo que nunca se ha visto esto. Muy participativa, se ha visto, ¿verdad? Muy participativa y además con mucha alegría, la gente con muchas ganas de divertirse, de pasar un buen ratito y bueno, esto ha sido como un pistoletazo, bueno, ayer fue preciosa la coronación, no sé si la visteis, se hizo en la nueva casa que han arreglado, en la Rosadela, preciosa, preciosa la casa del ruso creo que le llaman, ¿no? Y aquello en la coronación fue preciosa. Y la cabalgata hoy, con tanto colorido, con tanta participación, bueno, pues te puedes imaginar, estoy loca de contenta. El pregón de Carlos fue fantástico, además nos contó un poco la historia de campamento, cosas que yo desconocía y sacó, yo creo que fue el pregón muy suyo, sacó su parte de historia, que él conoce tal campamento, además es muy campamentero, sacó su parte de humor, sacó su parte crítica, o sea que fue muy Carlos, muy Carlos Morales, muy bien, yo estoy muy contenta con todo, la verdad. Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Y después estoy rodeada de estas niñas tan preciosas, aquí tenemos a Aitana, que es un bellezón. La reina infantil, que vamos a hablar un poquito ahora con ella, porque la feria para divertirse, para todo, y para todos los públicos. Y para todos los públicos, desde luego, tenemos además actividades para los pequeños, para los mayores, para la juventud, yo creo que está muy bien repartida la diversión, vamos. Y la gran suerte que se tiene de tener playa. Tenemos la playa aquí al ladito, o sea que se hace mucho calor, un bañito y seguimos de nuevo. Poder disfrutar también de esos juegos artificiales, que son distintos por narices, porque tenemos el mar como escenario. Este año no sé si salen, se tiran de puente o de campamento, porque un año hacemos un puente y otro año hacemos campamento. La verdad que no sé, pero se tiran de todo el sentido, se tiran, son preciosos. Yo creo que viene mucha gente de todas las zonas de aquí del campo de Gibraltar, porque la verdad que los fuegos tirados desde el pantalán y después desde el mar, es un espectáculo. Es un espectáculo, por eso digo que tenemos la gran suerte de vivirlo aquí. María Ángel, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la feria? Tú tienes tu ratito también, me imagino, aunque estés pendiente de todo. Sí, a mí la verdad que me gusta, a mí yo viendo que la gente de campamento disfruta, bueno, gente de la zona de la valla disfruta, yo disfruto también. Me encanta la cabalgata porque es muy participativa, me gusta mucho el Día de la Mujer porque nos reunimos, pues, tanto las mujeres de campamento como las mujeres de puente. Yo es que como me crié en puente, o sea, mi corazón está dividido en todo, yo estoy en campamento y en puente y es muy divertido. Me gusta la noche de los mayores, porque compartes también. Es muy bonita esa cena, muy entrañable. Sí, la verdad que sí. A mí es que me gusta a todos, Salva, que es que te digo, yo disfruto con todo. Y el reconocimiento sobre todo que se les hace. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. La verdad, personas que han dado todo por nosotros. Aquí en campamento, desde el año pasado, hicimos un reconocimiento a una persona, a Mari, que lleva muchísimos años también en la librería de campamento, una mujer muy participativa. Con ese negocio. Y ese año le hemos hecho a Autoservicio Calle, que también son unas personas entrañables en el pueblo, una gente que lleva muchos años, que empezaron sus padres, sus abuelos y ahora continúa. Entonces, queremos que todos los años, gente de campamento tenga un reconocimiento. Porque es así, ¿no? Yo espero que se lo pueda dar a todos, vamos. Y además ha sido gente que antes aportaba mucho para que todo esto se organizara. Sí, sí. Porque tú te acuerdas cuando los libretos aquellos se organizaban con lo que se daba, ¿te acuerdas? Lo que era el polígono de campamento, el polígono industrial, visitando una empresa, otra empresa, otra empresa, para que nos dieran dinero para poder hacer. La verdad que hoy día se ha ganado mucho, ¿no? Se ha avanzado mucho, claro. Se ha avanzado mucho. Yo, vamos, evidentemente. Yo, bueno, también tengo una comisión aquí atrás, lo que pasa es que ninguna me quiere acompañar. Yo tengo un grupo de mujeres y hombres que están al pie del cañón conmigo en todas las actividades. O sea, que no soy yo, yo soy la cara visible, ¿no? Bueno, pero detrás tengo un grupo que es fantástico, que es maravilloso, que trabaja al 100% y estamos todas a hacer que la feria sea fantástica, que la feria salga sin ningún problema, que todo funcione estupendamente y demás. Yo también desde aquí quiero agradeceros, por supuesto, a vosotros que hacéis una labor magnífica. Quiero agradecerle también a la gente de Fiesta y Juventud que hacen un trabajo que es maravilloso, a Obras y Servicios, Policía Local, yo creo que todos los departamentos municipales que trabajan en la feria, por nuestra parte, por parte de mi comisión y mía, agradecerles enormemente la labor que desempeñan, el trabajo que hacéis, que muchas veces creo que está poco reconocido. Así que, por mi parte, un beso para todos vosotros y chapo por vuestro trabajo. Muchísimas gracias, porque te lo agradezco y además el nombre de los compañeros, María Gélez, muchas gracias. Pues nada, vosotros sabéis que yo siempre estoy con vosotros. Y vamos a hablar de la pequeñita. Aitana, reina, que bueno, te la has pasado, me imagino que estupendamente, ¿no? Sí. Sí, háblale en micro. Aitana, que te escuchen bien. Aitana, ¿cuántos años tienes tú? Ocho. Ocho años. Bueno, y cuéntame cómo fue esa coronación para ti. ¿Desde que te eliges? Estaba yo muy nerviosa. ¿Sí? Pero después se te quitó ya. Sí. Los nervios pasan, ¿verdad? Pero al principio cuesta un poco, ¿eh? Porque yo me imagino que tenías que subir al escenario, pasar por donde estaba todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Y eso todo el mundo no lo hace? No. Oye, el traje es precioso, ¿eh? Sí. ¿Te gusta tu traje? ¿A que sí? Sí. Y a ti lo que más te gusta de la feria, ¿qué es? No sé. No sabes, los cacharros, ¿no? Por ejemplo. El ratón vacilo. ¿Te gusta montarte ahí? ¿Sí? ¿Quién te ha acompañado a ti a la coronación? ¿Te acuerdas? Mi primo. Tu hermano, ¿no? Bueno. Ella está nerviosa porque, hombre, es una responsabilidad ser reina. No crean ustedes, ¿verdad? Hay que representar a todos los niños de campamento y eso requiere, ¿eh? Pues estar siempre en condiciones. ¿La cabalgata cómo te lo has pasado? Bien. ¿Has tirado muchos caramelos? ¿Te has comido algunos? Sí. ¿Alguno te habrás comido, ¿no? Sí. ¿Y te quedan algunos o nada? ¿Te has tirado todo? Todo. ¿Muchos caramelos entonces? ¿Y cuando te han visto los amigos, te han dicho? Oye, Itana, qué guapa vas, ¿no? Te habrán felicitado, ¿no? Sí. ¿Tú qué quieres ser de mayor? No sé. ¿No lo tienes pensado? ¿Las notas bien? ¿Qué? Las notas las habrás sacado bien, ¿no? Sí. Porque es para tener un verano de feria, de playa, de piscina, de todo, ¿no? Sí. ¿Tú quieres saludar a alguien, Aitana? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? ¿No? Aitana está nerviosa. Aitana lo que quiere ya. Es irse a los cacharros y decir que me dejes este permazo ya de preguntarme. Aitana, pásatelo muy bien. Gracias. ¿Vale? Que disfrutes de la feria. María Ángeles, qué ilusión. Qué ilusión ser niño, ¿verdad? Por favor. Claro que sí. Es lo más bonito, vamos, es lo más bonito. Y esta feria que tiene Aitana tan bonita. Oye, y además este año llevan unos vestidos espectaculares que nos lo ha hecho Alejandro Andana, que también desde aquí quiero darle nuestro agradecimiento porque han sido, la verdad, unos trajes preciosos. Precioso, él se ha, se ofreció a hacérnoslo y la verdad que ha sido un acierto. Qué maravilla. Están guapísimas todas. Pues nada, disfrutar de la feria. Pues muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a otro sitio, a otra cosa, porque es la fiesta, la feria de la Bahía. Vámonos. Buenas noches a todos los vecinos del campamento y a los que no son, que han venido de fuera. Para los que no me conocen, soy Carlos Morales. Nací en San Roque en 1967. Hagan la cuenta, les va a salir la misma camión. Pero me crié en campamento. Entre Punta Mala y Calle Marilu. Durante varios años, esta gente de la comisión me ha pedido hacer el pregón y siempre he dicho que no. Este año me han podido una hora tonta y acepté. No sé dónde me he metido. Pero ellos tampoco. Ellos tampoco. Y vecinos no tienen la culpa. Yo busqué en Wikipedia lo que significa pregón y pregonero. Y como se trata de pregonar, puede que más de uno del pueblo se le quede cinco para esconderse. O se tenga que ir a otro barrio. Es broma. Estén tranquilos que no voy a sacar los colores a nadie. Bueno, como no sé por dónde empezar y había que empezar por el principio, pues bueno, pues resulta que por lo visto, aquí en Sierra Carbonera y todos los alrededores, pues había un montón de dinosaurios y todas esas cosas. Hasta cayó un meteorito y a todo el garete. No, eso es demasiado al principio. Vámonos más para acá. Ahora sí vamos a empezar. No sabía qué decir o hacer de este acto que fuese ameno y sirviera para algo. Y en vez de contar cosas que pueden ser que otros pregoneros anteriores ya hayan contado, voy a intentar ser diferente. No sabía qué decir. No sabía qué decir. No sabía qué decir. No sabía qué decir. Y el sueño de mi sueño Y de mi vida la aurora Y el sueño de mi sueño Y de mi vida la aurora Eres faro que me alumbra Rocío, reina y pastora Rocío, reina y pastora Cuando tú me eres recuerdo Mi corazón llora y llora Y el alma se duerme en cielo Rocío cuando implora Y el día que yo me muera Que se alude de Rocío Tú mi única compañera Mi consuelo, tu costero, mi sudario María y la arena Estuve varios años fuera de aquí del pueblo Y en la melancolía de la distancia Un día de esos que te pillan tonto Me dio por escribir Yo no soy ni poeta ni escritor Ni escritor de... Igual con esto me dan un premio Lo he tenido guardado muchos años Y quería compartirlo con ustedes En el rincón más amado de mi alma Donde el viento susurra historias viejas Mi pueblo se alza con calma Bajo cielo de azul y estrellas Cada calle es un sendero de recuerdos La risa de los niños jugando en la plaza Las charlas a la sombra de los árboles Y el aroma a pan recién hecho que pasa Las casas con sus muros blancos y sencillos Guardan secretos de tiempos pasados Historias de abuelos, de padres y de hijos Tejidos en noches de sueños dorados Oh pueblo mío Cuna de mis raíces Donde el tiempo parece detener su andar En tus brazos encuentro las cicatrices Que el corazón aprendió a amar Y aunque el mundo me lleve por caminos lejanos Y las ciudades me ofrezcan su fulgor Siempre regreso a tus brazos Tempranos Buscando en tu esencia El verdadero valor Bueno, voy a intentar contar a mis vecinos Y de camino a los que decidieron venir A Capamento A compartir sus vidas con los que crecimos En este rincón de Andalucía De donde venimos Tenemos en la plaza Una placa que se puso con motivo De los 300 años de nuestra ciudad San Roque Y pone que nacimos con motivo Del asentamiento militar Para los grandes asedios de Gibraltar Allá por 1779 1783 Pero en 1715 Existía un pequeño cuartel En el cortijo Bellavista La Yeguada Seguro que a los más mayores Les suena la Yeguada Siempre la llamamos así Pues es una fecha en la que no podemos estar de acuerdo Por lo menos yo Ya que en 1704 Cuando el pueblo de Gibraltar Abandona el 4 de agosto de ese mismo año Dicha ciudad Emprende el exilio En el cual todavía hoy estamos Pues esa gente se dirigen hacia el cerro de San Roque Donde se encuentra una ermita Y hacia Torre Cartagena Cartella Y cuentan los escritos Que atraviesan los campos de Benalife Quiere decir que ya había un pequeño asentamiento aquí Indagando un poco Resulta que en campamento Hay restos romanos Y hay restos árabes Yo mismo tuve la suerte De descubrir Cuando era pequeño De ahí Benalife Nuestro nombre Es árabe Benalife Ben Al Halif Donde vive el hijo Esa es la traducción No es el nombre de un cortijo y una calle Es el nombre nuestro más antiguo Pero en los mapas aparece el nombre de campamento militar Y el tiempo Nos relegó a cargar con ese nombre Campamento Claro está que a estas alturas no vamos a cambiar nada Pero quería que lo supieses Vamos a recordar también algunos pequeños datos históricos de nuestro pueblo Porque aunque somos una barriada O pedanía De San Roque Podemos decir que somos pueblo Ya hemos crecido mucho Recuerdo ver en casa un programa de fiestas De cuando mi abuelo Carlos Antonio de Cerralcaña Fue alcalde de la barriada Allá por 1954 Y las fiestas se celebraban con la festividad del Corpus Con el tiempo fuimos Adelantando la ciudad La fecha hasta ponerla en verano Tenemos la capilla del Carmen Más antigua del campo de Gibraltar Fuimos Cuna del polo en Europa No se jugaba No se jugaba en ninguna parte Y aquí se jugaba Tuvimos un hipódromo de gran importancia a nivel nacional Un canódromo Un campo de golf de nueve hoyos Pero un campo de golf Y aunque el Huelva es el equipo de fútbol más antiguo Aquí ya se jugaba al fútbol antes que allí Todo nos fue arrebatado Y casi se está perdiendo también en la memoria Porque cada vez quedan menos personas que lo recuerden Recordar también algunos edificios o lugares ¿Quién no se acuerda del Hotel Príncipe Alfonso? Hotel y casino Donde se reunía la yeste de aquellos tiempos Tuve la suerte de conocerlo De correr y jugar por sus escalinatas Y aún hoy en día cierro los ojos Y veo recortar su silueta en mi memoria También perdimos nuestra antigua parroquia Que no se supo valorar Y perdimos para el dolor de muchos Santa Filomena Aunque ya cerrado Por desgracia El restaurante más antiguo de la comarca También lo tenemos aquí El Bernal Ese Salón Molina Que desde obras de teatro y bailes Servían de lugar de encuentro a los vecinos Algunos se hicieron novios en esos bailes Luego formaron familias Para que el pueblo siguiera creciendo Y creció También por suerte para nosotros Tenemos en nuestro patrimonio Tres imágenes del insigne Ortega Brú Imaginero de San Roque Considerado de los mejores del siglo XX Santa Filomena Nuestro majestuoso Cristo Y nuestra patrona la Inmaculada de la Concepción Como ya dije antes Muchos saben que estuve fuera de mi tierra Algún tiempo Y esta sevillana me ayudó a soportar la distancia A la ciudad de F proof de la naturaleza Todas las comunidades Como ya se han hecho Los �os ¡Gracias! Música Campanita, tamborines, me están llamando Campanita, tamborines, me están llamando Y el olor de los carriles y el calorcito de bajo ¡Ay! ¡Olé! Yo estoy lejos y muy lejos de aquel rocío Pero me quejo el recuerdo y soñar lo que viví yo ¡Ay! ¡Olé! La de la cara morena, la que quise desde niño Y a la que conté mi pena, me está llamando Y llamando pa' que me vaya a su vela ¡Ay! ¡Olé! 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 Me ha salido porque normalmente soy un grillo mojado La intención es lo que cuenta Bueno Todo esto que he dicho antes en cuanto a la historia de nuestro pueblo Vamos a recordar un poquito Un par de cositas San Juan era el pistoletazo del verano y la fiesta Recuerdo que los niños empezábamos días antes a buscar y localizar Maderas y muebles y demás trastos para la vera Muchos vecinos sacaban muebles viejos Era una forma de limpiar las casas De sacar los trastos Y de purificar las casas de las malas energías El mismo día de la víspera, o sea 23 de junio Desde muy temprano comenzábamos el acarreo de materiales para confeccionar la hoguera Los más mayores adultos se encargaban de hacer la hoguera con los materiales que los niños aportábamos Y también confeccionaban el juanillo Con el paso de los años también me tocó a mí hacer el muñeco Y después de mí a otros Nos hicimos adultos Al caer la tarde todo estaba preparado Los chiquillos portando latas a forma de tambor Hacíamos una procesión por llamar de alguna manera Tocando detrás del juanillo Que se paseaba por el barrio De nuevo Poco antes de las 12 volvíamos a pasear Al juanillo por el pueblo A modo de aviso De que la hoguera sería encendida Cuando el muñeco llegase Hoy tengo que decir Que siento pena ver como esta tradición se está perdiendo Puedo comprender que las tradiciones Vayan desapareciendo O modificándose Pero lo que no concibo es que se reemplacen Por tradiciones de otros lugares O culturas Las tradiciones de un pueblo Marcan la identidad Y la estamos perdiendo Por mi parte siempre defenderé mi identidad Manteniendo mis costumbres Y mis tradiciones Lo siguiente que recuerdo Era que para los más pequeños Empezaba la feria el día que llegaba El camión del tío vivo Atracciones carmelitas Eso a este lado del barrio Y los coches de choque Al otro lado de la carretera Nuestro pueblo siempre estuvo partido En dos Una pena Pero nunca dividido Pero lo primero que recuerdo que se me optaba Era el puesto de turrón En la puerta de Santa Filomena O en el lateral del Bernal Pocas atracciones No necesitábamos más para ser felices Algunos años Otros años Vinieron algunas atracciones nuevas No recuerdo cuántas vinieron diferentes Pero bueno Un año vino Un pasaje del terror Que marcó Un poco mi vida Bueno pues ese día me monté Con mi prima Pilar Que era de Puente Mayorga Y no se me podrá olvidar nunca Porque me meé Encima Literalmente De miedo Tuve que volver a casa A cambiarme Desde entonces No me he vuelto a montar En ninguna atracción De ese tipo Con el tiempo Llegué a pertenecer A la comisión de fiestas Ese año recuerdo Estar haciendo el servicio militar Se nos antojó tener Un castillo De fuegos artificiales Bueno se me antojó a mí Que era el máscara de hoja El presupuesto No daba para pirotécnico Así que nos fuimos Y creo recordar Que fue con un Seas Panda Nos fuimos a Ronda A Pirotecnia A Badillo De allí nos gastamos Creo que unas 80.000 pesetas Creo recordar Y nos trajimos Un mini castillo Y nosotros hicimos de pirotécnico Por las instrucciones Que nos dieron en Ronda Tienen valor también Los de Ronda Bueno Desde aquí Hacer un pequeño homenaje A todos los que hicieron posible Año tras año Que esta barriada tuviese Unos días de fiesta Si intento nombrarlos a todos Seguro que me olvido de algunos Pues fueron muchos Los hay que ya no están entre nosotros Pero que siempre Siempre Los recordaremos Podría estar recordando Cosas toda la noche Porque en mi baúl De los recuerdos Hay mucho guardado Pero bueno Vamos acortando Que tampoco quiero ser pesado Y al final Que se le va a quedar así Con el pueblo Para esconderse Pero hasta a mí Vienen días de estar unidos Para conocernos mejor Para dar la bienvenida Y saludar A los que regresan Porque viven fuera del barrio Que los vio crecer Aprovechemos estos días Para disfrutar juntos A las autoridades Pedirles que miren un poco más A este barrio También somos San Roque Necesitamos muchas cositas Sin entrar en detalles Y agradecer a los organizadores De esta fiesta Por elegirme para decir estas palabras Espero no hayan sido aburridas Podría estar aquí varias horas Como ya he dicho Sin contar a todo Lo que tengo en mi memoria Pero quiero que tengáis que No quiero que tengáis que lamentar Haberme elegido como pregonero A agradecer a Antonio Guitarrita grande Donde los haya Por haberme acompañado En esta experiencia Y mencionar también a Juan Y a Carlos Que sin ellos No hubiésemos tenido Estas imágenes Solo queda decir Que lo pasen Lo mejor que puedan Que disfruten Las veladas Que participen En todo lo que puedan Feliz fiestas Y veladas 2024 Se lo desea Un vecino De campamento Que se siente muy orgulloso De ser De campamento Y de San Roque Viva campamento Y viva su gente Y ahora Me van a permitir También Porque hace mucho tiempo Que no baile Baile la primera Sevillana De la feria Para todos ustedes Mireia por favor Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a hacerle una placa para agradecerle este perigón lleno de arte y muy emotivo también. Llamamos al escenario a la Teniente Alcalde Delegada de la Zona de la Bahía, Mónica Córdoba, por favor, que va a ser la encargada de hacerle entrega a esta placa. También hay flores. Hay flores también para el pregonero. Muchas gracias a Carlos, que va a hacer una mudanza. El pregonero en ese pregón que se daba ayer en la feria de campamento. A mí me da mucha alegría de ver a Carlos porque hace ya que no lo veía, yo que sé, el tiempo. Y me da muchísima alegría de ver a Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos? Yo que sé, veintitantos, ¿no? Puede ser, veintitantos años porque es como... O sea, bueno, que todo el mundo que me conoce sabe que emigré, me fui a Canarias y me fui para una temporada, me fui para tres meses. Y al final fueron siete años allí en Fuerteventura y... pero vamos, ya llevo veinte años por aquí, pero vamos, que eso pueden ser los siete años que yo estuve en Canarias, más los veinte que hace más o menos que no lo... Aunque yo te he visto y te veo mucho por la tele, algunas veces, pero claro. Pero bueno, lo bueno, ¿sabes qué? Que parece que ayer nos tomamos el último café. Que me da mucha alegría de verte, ¿verdad? Sí, claro, como si fuera de... Carlos, pregonero este año de la feria. Sí. Tú que has sido una persona, bueno, porque Carlos tiene una trayectoria, coro rociero, además en comisión de fiesta, una persona muy activa siempre, Carlos. Claro, yo siempre me he considerado muy de mi barrio y todos los que me conocen saben que a mí mi barrio me tira mucho y me duele mucho. Y siempre he querido eso, que es aportar el granito de arena hasta lo que he podido, ¿no? Siempre por conservar las tradiciones y por que siga todo igual, pero los tiempos hacen que las cosas cambien, pero bueno. ¿A uno le llena de insatisfacción el hecho de que le digan vas a ser pregonero? Pues mira, te digo, llevaban varios años detrás mía y yo siempre les decía que no, hasta que este año me cogieron, como yo dije ayer, una hora tonta. Ya tienes que ser, ya tienes que ser. Me cogieron una hora tonta y... porque yo decía que el día que yo diera el pregón, pues que tenía que ser algo diferente y que fuese un poco fuera de serie. No, 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 no lo normal. Y bueno, este año, pues una vez que dije que sí, pues ya empecé a comerme la cabeza y ¿qué hago? ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que no hago? Y decidí hacerlo un poco diferente. Como todo el que pueda escuchar el pregón, pues sabe que aporto historia. Cosas que se puede decir que incluso ni los más mayores del pueblo sabían de dónde veníamos, ni la historia de dónde venimos, porque campamento es campamento por la historia, porque en el mapa pusieron el campamento militar. Pero que nuestro nombre, como ya especificé y conté en el pregón ayer, nuestro verdadero nombre es Venalife. Venalife... Por el cortijo, ¿no? No, por el cortijo no. Yo tuve la suerte, que también lo digo, tuve la suerte, era muy joven yo, de cuando hubo unas obras que hicieron y empezaron a hacer, encontré restos romanos. Que de eso movilicé a los arqueólogos de Cádiz y todo ese alejo. Y luego, al poco tiempo, también encontré cerámica árabe y sé que hay restos árabes debajo de alguna que otra edificación de aquí del pueblo. Entonces, a raíz de eso, pues empecé a indagar para arriba abajo. Y el nombre de Venalife no es solo el del cortijo. Había que averiguar por qué el cortijo se llamaba Venalife y por qué el Venalife estaba aquí. La traducción es, como ya dije ayer, su nombre es Benaljalif. Lo que pasa es que cuando se empezó con el castellano a traducir y todo eso, la H empieza a perder el sonido y se unen las letras y ya pasó a ser Venalife. Pero yo decía antes que tú has sido una persona muy activa, porque tú has estado también en comisiones de fiestas. Sí, yo también lo conté. Te ha tocado vivir ferias. Sí, lo conté. Porque el campamento era puntera organizando ferias. Claro, las ferias de campamento siempre, a ver, no es por nada. Con ese casino. Pero las ferias de campamento hubo un momento en que se puede decir que le echaba la pata a muchísimas ferias. No había ninguna barriada de San Roque ni nada. La feria de campamento tuvo en su momento su nombre y su lugar en la fiesta. Claro, los tiempos van cambiando y ya todos empiezan a ir mejorando y nos vamos todos igualando. Y gracias a Dios se puede decir que todas las ferias de las barriadas prácticamente son iguales. ¿Qué es lo que echas de menos tú de las ferias? Pues verdaderamente, verdaderamente de menos, de menos. Pues quizás que esté un poco más en el pueblo. A ver, la idea de hacer un recinto ferial para las dos barriadas. De hecho, yo fui de los que estuvo en su día de acuerdo con que se unieran las dos fiestas porque somos dos barrios. Aparte de ser hermanos en cuestión de barriadas, que pertenecemos al término, estamos pegados. Prácticamente, antiguamente teníamos espacios de árboles y de bosques y todo entre las dos barriadas. Pero hoy estamos unidas prácticamente, pegadas unas a otras. Entonces yo estuve de acuerdo en que debíamos de unirnos. ¿Por qué no? Vale, cada cosita en su sitio y luego las fiestas en conjunto. Me parecía estupendo. Y la verdad que echar de menos es quizás esos aquellos tiempos en los que... Echar entre el pueblo. Exacto, en lo que la caseta municipal no estaba, por decirlo un poco, a las afueras del pueblo, sino estaba dentro de la plaza principal del pueblo. Y los casarritos se montaban en las calles y quizás eso... Pero eso más que echar de menos es añoranza de la niñez, ¿no? Añoranza del pasado. Tampoco venían tantas atracciones. Tenemos un par de ellas, así que como dije ayer, que con muy poco los niños antes éramos felices. Ahora, si no viene... Lo tienen todo, ¿no? Ahora si no viene la olla y si no viene el canguro, no es feria, no. Carlos, ¿lo pasaste bien ayer en el escenario? Pues la verdad que sí, que disfruté un montón. Eso es lo importante. La verdad que se tiene que notar que yo estaba muy nervioso. Porque, aparte que sentía que era una responsabilidad muy grande, que lo que hice ayer fuese ameno, entretenido y, como dije, que sirviera para algo de un poco de tirar de la historia. De saber de lo nuestro, claro. Exacto. Que pienso que prácticamente o verdaderamente un pregón tiene que ser. Ya hablar de las fiestas anteriores, ya otros pregoneros lo han hecho otros años. Entonces, mi idea era aportar algo nuevo, algo fresco. Que más que fresco fue añeo, porque, fíjate tú, me fui antes de 1704. Pero disfruté mucho. La verdad es que disfruté un montón. Antonio me ayudó un montón a soportar. Porque el saber que ahí no estaba solo en el escenario, que estaba Antonio ahí con la guitarra, que estuvimos ahí... Tampoco hemos ensayado mucho. Y el cantar, pues ya lo he visto, soy un grillo mojado, pero bueno, salió muy bien. La gente está muy contenta y eso a mí me gusta más. Carlos, que lo pasas muy bien y me alegra mucho de verte. Pues yo te digo lo mismo, Salva, ya sabes que hace un año los que nos conocemos. Nos conocemos de aquel Radio San Roque en la Bahía. 37, vamos, casi nada, ha llovido. Bueno, tenía que haber llovido más. Me alegro muchísimo de verte y felicidades. Lo mismo te digo. Y a disfrutar de la feria. Y eso le digo, que disfrutéis todos de las fiestas aquí de la Bahía. Muchas gracias. Y nos vamos hoy nosotros a ver esa actuación del grupo de baile también que hubo ayer de Eva Revoltillo. Vamos a quedarnos con ellos. ¡Vamos, vamos, ya sabes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, ya estábamos viendo esa coronación, tanto la de Campamento como la de Puente Mayorga, muy animada en esta feria de la Bahía. Vamos a hablar con la delegada de fiestas que ya tengo aquí, a María Collado. Una nueva feria, María, muy buena. Muy buena. Pues sí, continuamos, continuamos con todas nuestras ferias, ¿no? En todas nuestras barriadas, en todos nuestros pueblos. Hoy tocaba Cabalgata en Campamento y Puente, que he tenido la oportunidad de disfrutar un poco con ellos y ver la gran participación que ha habido de vecinas y vecinos en ella, ¿no? Y me alegra muchísimo que haya mucha participación y que disfruten de este día de Cabalgata y, bueno, y ahora disfruten también de la feria. Bueno, y se han unido mucho a formar parte de las Cabalgatas con sus carrozas y todo, ¿no? Sí, como el pregonero, ¿no? He visto mucha participación, el pregonero también. De Puente. Y la verdad es que muy bien, muy satisfecha de que, bueno, de que el trabajo que realizamos desde la delegación y desde el ayuntamiento, pues vea su fruto, ¿no? Una vez más, ahora en la bahía y, bueno, podamos ver cómo disfrutan todas las vecinas y vecinos y todos aquellos que quieran compartir con nosotros cualquiera de nuestras ferias. Cada una con su indosincracia, que es la verdad, la cosa que tiene San Roque. Hombre, cada barriada, cada pueblo, pues tiene su costumbre, tiene sus tradiciones y, bueno, aquí en la bahía, pues tenemos dos coronaciones. Fiestas marineras con el mar ahí, qué bonito. Tenemos dos cabalgatas que se unen aquí en el recinto y, bueno, pues disfrutaremos de todas las actividades que se han organizado desde la delegación y también la comisión de fiesta, ¿no? Que es muy importante que también suman actividades y suman todo lo que pueden, el trabajo, todo se pone de la mano de la delegación para, entre todos, pues conseguir que la Feria de la Bahía, pues sea un éxito, que disfrutemos todas y todos y que, bueno, que para eso trabajamos, ¿no? Desde la delegación de fiestas trabajamos con eso. No vamos a enumerar todo, porque mucho, porque hay que echarle un vistazo a los programas de feria, de todo lo que hay, ¿no? Pero sí que todo lo que se piensa es para mayores, para pequeños, aquí tiene cabida todo el mundo. Pues sí, la verdad que hay actividades para todos los públicos, ¿no? Y para todas las edades. Desde los más pequeños con su fiesta infantil por la mañana el viernes, no sé si me equivoco, pero es el viernes, porque yo ya tengo un mareo entre una feria y otra. Pero bueno, creo que es el viernes por la mañana y luego tenemos también actividades, pues desde los más pequeños hasta los más mayores, ¿no? Con su cena de nuestros abuelos y nuestras abuelas el domingo, la comida de la mujer. Yo creo que hay para todos los públicos, para todas las edades y para que todos, sin dejar a nadie atrás, podamos disfrutar de esta Feria de la Bahía. ¿Qué es lo que más le gusta a María Collado, por ejemplo? Bueno, mira, aquí en Puente y Campamento me gustan mucho los fuegos artificiales. Claro, en del mar. Espero que podamos disfrutarlo y se puedan disparar sin problema ninguno. Y bueno, es algo que me gusta mucho, ¿no? Vengo todos los años a verlo. Suelo venir a todo lo que voy organizando porque soy muy insistente en que quiero que todo esté bien. Y entonces, pues es verdad que vengo todos los años a verlo y la verdad que disfruto mucho de ellos porque me gustan mucho, sobre todo aquí en esta zona. Luego también disfruto mucho de los domingos rocieros, ¿no? Tanto en Campamento como en Puente porque también tienen su cosita, tienen su historia, su tradición. Y es algo también en lo que veo que se disfruta mucho y eso es lo que yo quiero, ¿no? Y lo que quiere el equipo de gobierno, lo que quiere desde el ayuntamiento, lo que queremos es el disfrute de todos porque es tiempo de disfrutar. Y bueno, y para eso es para lo que ponemos toda la carne en el asador para que todo salga bien y todos lo podamos disfrutar. Bueno, y algo entrañable como son nuestros mayores, ¿no? Bueno, porque el momento ese que vivimos este año en Puente Mayorga con ese señor, ¿eh? 96 años. Había estado yo con él. La longevidad, vamos. Con este señor había yo estado el día de San Juan y la verdad que había estado charlando con él y me dijo, tengo 96 años. Y la verdad que dije, Dios mío, qué bien está. Qué bonito, porque es un reconocimiento de verdad. Digo, qué bien está para 96 años, ¿no? Qué alegría. Y bueno, luego mira, la comisión de fiestas pues decidió hacerle un reconocimiento y la verdad que encantada de que haya sido él. Y bueno, me imagino que habrá otros muchos que merecerán reconocimientos, pero claro, cada año pues le va a tocar más bueno. Pero es lo bonito que tiene cada feria, ¿eh? Claro. Que todas son distintas y gestos así son muy bonitos que se le dé a la gente. La verdad que sí, que es momento de reconocer también el trabajo de vecinos cada año, pues se va reconociendo, ¿no? En campamento también hubo reconocimiento a una familia trabajadora, ¿no? Con su negocio. Y bueno, pues son momentos emotivos, tanto para la familia como para las vecinas y los vecinos. Y bueno, y para nosotros, ¿no? Que vemos el cariño y el cariño de que le tienen a estos vecinos reconocidos y el trabajo que la comisión también de cada barriada pues hace durante meses para que podamos después disfrutar de estos momentos, ¿no? Maquinaria ya en marcha para la próxima, ¿no? Bueno, la maquinaria se puso en marcha hace meses y no para, ¿no? Entonces desde aquí yo quiero también agradecer a todas las delegaciones del ayuntamiento que toman parte en cada una de nuestras fiestas, en cada una de nuestras ferias. Y especialmente a la delegación de fiestas, ¿no? Que desde hace meses ya se pone a trabajar en esta aventura, que son todas las ferias, las fiestas, las vírgenes del Carmen, los San Juan, en fin, una serie de actividades. El verano, el verano. Que bueno, pues mi agradecimiento también, porque aunque es su trabajo, pero evidentemente en esta fecha hacen un sobreesfuerzo para que todo esté bien, para que todos podamos disfrutar. Y bueno, pues además de ello, pues como digo, hay muchas delegaciones que participan y que se suman. Y por ejemplo, la delegación de seguridad ciudadana, ¿no? Que está en todas nuestras ferias protegiéndonos, ¿no? Y dándonos siempre la tranquilidad de que todo va a estar bien, protección civil. Bueno, no me quiero dejar a nadie atrás, pero yo creo que es que participa todo el ayuntamiento de todas nuestras actividades y todas nuestras fiestas. María, que nos vemos la próxima. Pues sí, si Dios quiere. Yo creo que sí, claro que sí. Va a venir la Virgen del Carmen. Bueno, la Virgen del Carmen quiere decir que la vamos a ver, la vamos a vivir. Porque además se vive mucho también en todo lo que es la zona de San Roque, en fin. Un verano muy, muy cargado de fiestas. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias a vosotros siempre. ¿Y dónde nos vamos nosotros ahora? Pues mire, les voy a invitar yo a ver la actuación del grupo de baile de la UP, Universidad Popular. Ahí está. Ahí está. Sí, la verdad que sí. ETA. S strangul. Sí, la verdad que sí. Su espíritu de resultar, que de amor del viento, llegando a vuelta real. En el agua y sin irreal En el agua y sin irreal En el agua y sin irreal Y el reino volviendo la cara atrás Y el reino volviendo Y el reino volviendo la verdadera de la muerte Busco consuelo por la calle Sedienta de tu cariño ¿Dónde estás, amor mío? Sentí lloro como un niño En el dolor de tu ser y pasaba yo Y tu ausencia se va a dar a mí Solo quiero que el señor Solo quiero que el señor Estás muy sencita de mí Que me gusta la campana De nada, corre de la verdad Cuando me escucho en mi cama ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, pues seguimos en nuestra feria de la bahía Ahí estaban las niñas de la UPE bailando En campamento Vamos a hablar un poco Con la representación En este caso municipal De Puente Mayorga Que es Mónica Córdoba Que la tengo yo aquí conmigo Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Salva, ¿qué tal? ¿Qué cabalgata hemos tenido de participación? La verdad que sí Que en ambas barriadas Bueno, la gente se ha echa a la calle Que eso, como yo digo El ayuntamiento puede poner los medios Pero al final la feria la hacen los vecinos y vecinas De cada una de las barriadas Y la verdad que nos lo hemos pasado genial Genial Hemos bailado en la calle Las cabalgatas Bueno, los niños, las niñas Los que no son tan niños y niñas montados Y la verdad que ha sido una noche de cabalgatas muy, muy buena ¿Qué tal el acto de coronación? Bueno, también La verdad que chapó Por el trabajo que se realiza Tanto de las comisiones de fiestas De la delegación En este caso de fiestas De multimedia Son varias las delegaciones implicadas Y los vecinos y vecinas que se acercan Echon una mano Y por supuesto Dar la enhorabuena a ambas cortes Que yo sé que lo están disfrutando al máximo Y por supuesto también A los dos pregoneros este año De nuestra feria Que lo han dado, lo han dado Lo han dado pero bien Sí, la verdad que sí En una parte hemos tenido a Juanito Caña Que ha hecho un pregón muy positivo Muy optimista Participativo, poca vergüenza Hemos participado todos los que estábamos allí Y por otro Carlos Morales ha recordado muchas historias Que como he estado hablando hace unos momentos con él Que yo personalmente las desconocía Y la verdad que ha sido muy emotivo Yo creo que fue un Bueno, la coronación De lo que pude yo ver de puente Maravillosa sobre todo con ese reconocimiento A ese anciano 96 años Sí Hay que estar con ello Sí, la verdad que sí Que es un vecino siempre Que muy querido La barriada Muy participativo Bueno, y los años pesan Como me decía Los años pesan Y bueno, él sigue teniendo su vida Hace cosas Y era el momento de darle ese reconocimiento Su gente Sus vecinos Que siempre lo ve diariamente Creo que era el momento Y él estaba muy contento Y por supuesto también A Fátima Que es una persona Una compañera de la comisión de fiestas Que siempre ha estado muy activa Bueno, ya se ha retirado Pero era también el momento De darle Bueno, hay que agradecer El trabajo que realizó Durante muchos años En la comisión de fiestas A mí me parece genial Porque se hace un acto público Sí Además muy querido Como el acto de coronación Sí, aparte Fátima no sabía nada Hablamos con sus familiares Le costó Porque decía que ella Quería ir Bueno, pasaba un poco más inadvertida Al principio no sabía si ir y tal Pero al final apareció por allí Y cuando le decimos Te tienes que sentarte delante Y se quedó así Dice, bueno, yo voy Pero ya hay sospecho De que algo ocurría Pero bueno Muy merecido Igual que engambamento A los establecimientos que se le dio Que bueno Hace Los conozco también De hace muchos años Participan con nosotros En el Día de Andalucía Y la verdad que muy bien Muy bien Bueno, Mónica Ahora a relajarse un poquito O no, Ada No, no, mañana tenemos Hay un montón de historias Fiesta infantil, lo digo Para que los niños y niñas Se acerquen a esa fiesta infantil Que lo hacemos en un ¿Cómo digo? En un Tenemos la gran suerte De estar en la playa De tener el mar Ahí va, tenemos la playa Y la verdad que Que allí los chiquillos Disfrutan mucho La verdad, bueno Y yo también voy a estar allí presente Con las comisiones Y con todas aquellas familias Que se quieran acercar Para que sus pequeños Pues disfruten De la feria infantil Más se hace justo por aquí ¿No? Sí, se hace en la unión Porque claro Como hace la feria Bahía En el trozo que hay En el trozo Hace por la unión Y muy bien La verdad que hay muchos castillos Hay actividades Después también hay un food truck De comida que se lleva muchos años Haciéndolo Y bueno, dura de 12 a 2 de la tarde Lo justo para aprovechar Ir a la playa un poquito más Comer Y después continúa la noche La feria Y a Mónica Córdoba ¿Qué es lo que más le gusta de la feria? ¿Con qué disfrutan más? Bueno, yo una de las cosas Que más disfruto Es la coronación No te voy a mentir Y es lo que más nervio paso Porque al final El pistoletazo De salida de la feria Pero yo disfruto mucho De la coronación La ilusión de las niñas Bueno, del alcalde infantil Ese día Y la verdad que Lo vives con ellas Bueno, es cierto Que una de las cosas Que más me gustan También me gusta mucho La comida de la mujer Que nos lo pasamos genial La comida de los mayores Creo que es también Algo muy bonito Porque es un momento De que estén todos juntos Muy entrañable También hacemos reconocimiento Todos los años Se hace un abuelo y una abuela Por un lado Campamento Y por otro puente Y la verdad que Muy bien Yo Es que cada día Tiene un momento Yo que sé Importante De nuestra feria La indosincracia Lo hablaba yo antes con María La indosincracia Que tiene Cada sitio de San Roque Sí, sí, sí Exacto Y nosotros Bueno, pues Disfrutando Y todas son distintas Porque Los fuegos artificiales Que se ven aquí No se ven en ningún sitio Claro, tenemos fuego acuático Es como he dicho Tenemos la Gran Sorte ¿Este año aquí le toca? ¿A puentes o acampamentos? No sabemos Pues no recuerdo muy bien Porque yo sé que un año Es uno y otro Sí, vamos, esto es igual Que cuando la coronación Empieza en una de las barriadas Antes que la otra Antes que la otra Sí, porque hombre Al final pues queremos estar presentes Y acompañando por supuesto Pero salga de donde salgan Los fuegos Sean puentes Sean campamentos Son preciosos Y se pueden ver Solo aquí Porque hay mar Sí, a mí me gusta Ponerme siempre en medio Y cuando termina Pues vamos a comer churro Para ya finalizar La feria de la Bahía Mónica, ¿córdoba que le coincide Casi siempre el cumpleaños en feria? Es verdad Hoy es mi cumpleaños Bueno, no sé ya la hora que Hoy es cuatro ya Cinco ¿Qué hora es? Nos metemos en cinco ya Ah, bueno, pues entonces fue ayer Fue ayer ya Sí, pero bueno, yo lo disfruto Pero tú que lo vives igual que yo Voy a mirar el seis O sea que este año no Este año Este año te pilla a ti Porque se han adelantado Un poquito las ferias Bueno, pues tú te acercas el sábado Que viene la actuación de La Flaca Exactamente Que fíjate De La Flaca Hay muchas cosas que vivir Sí Y la verdad que se espera mucha gente La actuación de La Flaca Y bueno, porque he hablado con No ya solo con los vecinos de aquí Sino con gente de San Roque Gente con amigos míos de la línea Y tal Se van a acercarse Que mucho tirón Van a acercarse a ver La Flaca Porque bueno, creo que es una gran artista Y estamos, bueno Esperando el sábado Igual que mañana A los Mickey Por la noche Que también También, también Creo que lo van a dar todos Y nosotros con ellos A disfrutar Yo creo que Que bueno, hay hueco para todo Porque todo se organiza Para que grandes, pequeños Se puedan divertir Y el Domingo Rociero también Eso es importante Que el Domingo Rociero La verdad que estamos Bueno, trabajando Para recuperar Lo que eran los Domingos Rocieros De antaño Pero la verdad que Que llevamos unos años Muy buenos Que los disfrutamos En Puente de la Alameda San Pedro Nos reunimos Muchas familias Lo vivimos Y en Campamento Este año va a ser La Rosaleda también Y sabéis que El sitio es Vamos Lo vivimos ayer Espectacular Y creo que Que es un buen momento Va a echar un ratito Todos juntos Y además es una feria Que es visitada No solamente Sino por toda la comarca Porque justo Cuando iban a salir Las cabalgatas Y demás Yo he dicho Creo que hace falta Un sitio para aparcar Sí, bueno Nosotros estamos Una afluencia De público Desde el ayuntamiento Estamos viendo Vamos Yo creo que El alcalde Lo ha hecho público Y estamos barajando Pues ampliar La zona De Más que de aparcamientos Es para ampliar La feria Porque Yo creo Es verdad Sí, sí Estamos mirando opciones Pronto Pero estamos mirando Varios terrenos Cercanos Evidentemente Y creo que Que se ha quedado Pequeña La verdad Porque es que Hay una afluencia De Bueno Como he dicho No solo de nuestra zona Sino de la comarca Que se acercan Y la verdad Que ahí estamos trabajando Y ya se puede comunicar Ya se comunica Guadarranque también Con puente Después de campamento O sea Pues ya podemos pasar Por la playita Hombre, por supuesto Más afortunadamente ya Sí, sí El otro día estuve Los niños de Guadarranque Pueden venirse Para puente mañana Aparte Una cosa que Es una camineta Para las personas Que quieran hacer deporte O desconectar Totalmente Pues pueden hacer camino Perfectamente Con la playita ya La playita Y si pega mucho el sol Pues a bañarse Y a seguir Mónica Córdoba Muchas gracias Por acercarte A vosotros Daros las gracias Porque estáis muy Muy atentos A todos nuestros movimientos Como yo digo Y bueno Era importante Daros las gracias Públicamente Vamos a quedarnos Nosotros con quién Con los piratas flamenco Ahí estaban ellos Buenas noches a todos Somos los piratas flamenco Vamos un poquito De flamenquito Espero que lo disfrutéis Así que vamos Un poquito De música Va a bailar Vamos allá Para ser el dueño De los remos De tu amor El capitán De la nave Al cabal De mi tipo De casarme contigo Tener un niño marilero Y a compadre De mi guitarra Bailarás con alegría El piano tocando Esta alegre melodía De una barca sonando Con el linda Andalucía Esta rumbo Tan flamenco Que a los dichos Todos ponemos son son Para que tú la bailes 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 son son Lo siento O sea Porque tú Lo siento Uno Yali, yali, oh Yali, yali, oh Yali, 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 se baila Yali, 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 se baila Yali, yali, y aline, se baila A ver, ¿cómo dice por ahí? ¡Venga, que se escuche! 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 ¡Venga, que se escuche!